En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te dice En shock te va a contar, un fea de modos el te mandara si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llego la hora que mas nos encanta Con salsa, con salsa, viene pa darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal, como estan, mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama en shock y que transmitimos todos los días a través de youtube En productora 69 y en facebook a través de nuestra página oficial de en shock tv Quítame a Filip Omar por favor porque quien sabe que anda haciendo Oigan hermanitas y pues el día de hoy quiero decirles que sean todos, todos, todos bienvenidos Y fíjense nada mas Resulta que el día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy importantes Uno de ellos se llama Lupita Martínez ¿Y por qué voy a hablar de Lupita Martínez? Porque resulta que ya salí embarrado en un pleito En el que yo, miren, tengo otra historia, otros datos ¿Verdad? Pero bueno También hablaremos del señor Gustavo Adolfo Infant La Tábata No hermanitas, lo que es ser de veras inventada Ya se le olvidó a Pancha Uy no, ay no, ahora nos damos golpes de pecho Ahorita le vamos a recordar al señor dos que tres cositas Para que no se haga la inventada También hablaremos de Andrea Legarreta y de Erick Rubin Porque dicen, dicen que Erick Rubin ya tiene novia Dicen, pero bueno, ahorita lo platicamos Y por si fuera poco, hermanitas, ¿qué creen? Que resulta que se acuerdan que ayer estábamos hablando Que Lupillo Rivera y Tali García, esta actriz muy guapa Pues que andan ahí como coqueteando adentro de la casa de los famosos El problema es que ella es casada Pues ya salió a hablar el marido, hermanitas Ay, no No, esto se está poniendo muy difícil Muy fuerte, muy horrible Así que nos vamos a enterar de todo eso Y más el día de hoy No se muevan, va a estar muy bueno el programa Pero antes, por favor, les pido que se suscriban A todos nuestros canales Absolutamente a todos Que nos den un like Que compartan Que comenten todos nuestros videos Que con eso nos ayudan muchísimo, hermanitas Y es así Ah, aparte, ¿saben qué les voy a tener el día de hoy? Ya tenemos En exclusiva Antes que nadie Tenemos ya los ensayos De lo que será nuestro show En la fiesta de Productora 69 Del próximo 4 de mayo Tenemos nuestros primeros ensayos Así que no se los pueden perder, hermanitas Nos dicen si les gusta No les gusta Le ponemos más Nos movemos más Lo que ustedes quieran Eso hacemos ¿Ok, hermanitas? Bueno, vamos a comenzar Por supuesto Creo que ya está listo Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, mi Dios Hola, hola Qué gusto saludarte Jorge Carvajal Y qué gusto saludar A toda la gente Que nos hace el favor De conectarse con nosotros Ay, Dios mío Aquí peleándome Con el internet Que si queda Que si no queda Que si va Que si regresa Ya sabes, Jorge Y más cuando hace aire No sabes cómo se suele Andabas de chor Ah, bueno Eso sí Traigo mi chorocito El de siempre Y el de todos los días Ay, no No, bueno Pues qué le hacemos Qué le hacemos Oigan, y ya estamos Entonces iniciando Nuestro programa Que se llama En Shock Todos los días A las 2 de la tarde Recuerden que es una cita Con todas y con todos ustedes Porque nos da muchísimo gusto Poder llevarles un momentito De entretenimiento Miren, por lo menos Para que se nos olviden Dos horitas De todos los problemas Y todas las broncas Que día con día La vida nos aqueja Entonces Ahorita sí Ya es el momento De olvidarnos de todo Y por cierto Jorjito Tienes toda la razón Ya estamos en los ensayos Previos a la fiesta De los 7 De 7 aniversario De nuestro programa En Shock Ay, Dios mío Nos van a ver Como nunca Espera, Fili, cómo me muevo No, sí, sí, sí Oye, lo que sea de cada quien Es que la coreógrafa Qué tal que te dice No, espectacular Te mueves Me dijo hermanita Si tú hubieras empezado De chamaca A hacer esto Uy, ahorita serías Rumbera Ajá, ajá Y como no en la noche Ya estabas con el dolor De los gatos Y de las articulaciones Pero porque no empecé De chamaca Fili Ah, sí Más de los 15 años Yo que iba a saber Que podía ser Una profesional De la danza Ajá Mirá En la noche Ay, Fili ¿Dónde consigo el árnica Para tomarme un tecito Porque ya me duele todo? Ah, sí, ¿verdad? Le tuve que Le tuve que poner ahí En las patitas Del rock Bueno Y de la productora Ya ni digamos Mi George Yo nada más Así como que Unas molestias Y en las articulaciones Por tanto baile Ay, sí, unas Ay, sí Unas cuantas Unas cuantas Pero ya Pero quien me sorprendió Fili Y a ti también Quien se está moviendo Retagusto Es el don Alejandro Oye, ¿qué le pasó A este señor? Rejuveneció Pues no sé Si rejuveneció Pero ya se soltó Como que dijo Yo ya me suelto El pelo total Ya estoy grande Ay, ¿qué le suelta El pelo? Al ratito Al ratito Les mostraremos Las primeras imágenes De los ensayos De nuestra fiesta Del séptimo aniversario De esto que será El próximo 4 de mayo En un lugar muy bonito Y muy céntrico De la Ciudad de México Así es que Acompáñenos Recuerden que Cualquier información El correo electrónico Es sesenta y nueve Productora Arroba gmail punto com Jorjito Arranquemos entonces La hora de la diversión En esto que se llama En shock Vamos a leer Sus mensajes Hermanas ¿Quién anda por ahí? ¿O más? Dice Lidia Reyes Dice Ya llegué Desde Tlaxcala La Bella Hermanas chulas A ver si ahora Si me saludan Y las quiero Saludos Hermanitas Tlaxcala Gracias También está por aquí Mirtala Davila Dice Jorjito Si como cantas Bailas Tú mejor descansa Ay no seas Voy a cantar Y voy a bailar Para que se te quite ¿Tú qué? Es mi show Guadalupe Chavero Yo sí me olvido Hasta de mis males Con ustedes Hermanitas Con salsa Gracias Ay qué bueno hermanita Me da mucho gusto Un beso para ti Michelle Cano Hermanas Please cántenle Las Mañanitas de Cepillín A mi hija Frida Que cumple Es Que dice Que su cumple Es la semana que entra Pero quién sabe Cuando me lean Así que mejor empiezo Con mi pedido Y lo grabo Y los amo Ay cómo se llama La chamaca Se llama Frida 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 En la feria de Cepillín Me encontré Un acordeón La guitarra En la feria de Cepillín Te mandamos besitos Besos Dice Lilianita Mi aportación ayer Que era A ver dice Mi aportación ayer Era que en la pijamada La bulbo Se encuerara Pero la Omar No pasó Mi mensaje Celoso Está mejor Que la Rod Neta Te viste lenta Dice Paso yo Dice ¿Qué pasó? Yo si le daba amor Fili Mi socia Omar Te adoro También en Chile A ver A ver A ver Solamente Ustedes Se acuerdan De ese señor Llamado Bulbo O sea ¿Quién lo ha vuelto A mencionar? ¿Quién ha vuelto A decirlo? Ay porque lo pusimos En nuestro video Del aniversario Fili Ya lo sé Ya lo sé Pusimos a varios Personajes que han sido Importantes en En Shock Ya lo sé Pulbo Claro No yo no Si de que fue importante Fue importante Eso que ni que Pero pues ya Eso fue ya Súperenlo Ya pasó hace mucho tiempo Ya ahorita Ahorita ya son Otras épocas Otros tiempos Ya eso ya quedó En el ayer Y en el olvido Ya no pasa nada Y aún Lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Mira Corjito Yo adelante Corazón No llores El poco amor Que entre que yo Ay es muy triste Ya me conozco Porque estás haciendo El pie de los ridículos Mira mira Ya se llevaron mis Kleenex Y ahora con que lloro tú Dice Dice Échale una pollera colorada Que está resilencioso A mi trabajo Saluditos desde Guanajuato Ay hasta Guanajuato A trabajar huevonas Dice Cecilia Mendoza Cortés Cecilia Mendoza Cortés Dice hermanas Albricias Albricias Para bienes Por su aniversario Larga vida Productora 69 Mi Gigi hermosa Y mi Filip chulo Un vuelve a tus carnes Ayer cumplí 44 años Y écheme alcohol Cecilia eres una chamaca Estás bien joven No si te quejas a los 44 ¿Cómo no me voy a quejar yo? No la friegues hermana Vuelve a tus carnes hermana Albricias Albricias Larga vida Y grandes para bienes Fíjate La Cecilia estaba en pañales Mi Giorgio Que tú ya te andabas Fajando con el nuecito Sí fíjate No si fíjate Casi hermana Ya empezaba yo de mañosa Qué pena Sandra Valdonado Auxilio hermana Se metió un ratón a mi casa Y no puedo ni dormir Dice Ya no sé qué hacer Para matarlo O sacarlo Me da pavor Y mi marido No me quiere ayudar Ay pues también le da miedo Le da más que a ti Que no se haga tarolas Mira invita al don Alejandro Que con sus patotas Ese los mata puros pisotones Ya lo invita al don Alejandro Nomás le das una torta de jamón Y ya con esto te lo encuentra Mira Mira Ahí está Mira Mira Familia Ay no yo vi Hay algo Martita me bórrame Pero a ver ¿Quién se acuerda de esos tiempos? Nadie Mira a Fili A ver acércate al Fili primero Omar Mira No No que a mí No el Omar El Omar quiere ver al otro Ay Kili Te veía chamaca todavía Mira Pues óyeme Como han pasado los años La verdad es que sí Yo me veo igual Nomás me cojo una arregladita Ay me veo igual Con sus 300 kilos de maquillaje Mira A ver el otro personaje Bulbis A ver A ver A ver A ver Ay mira Pues estaba chamaco el bulbo Lo que sea de cada quien Chamaco Mínimo le llevas 10 años Ay no 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 me perdonarás Pero no 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 jamaco no Ya le llovió también ¿Cuántos le llevas? Algunos Ya vieron Cómo le llevas como 15 Algunos No muchos mi George No muchos La verdad no 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 Oigan Bueno quiero mandar primero Les voy a decir Un beso Un abrazo Este ¿Al bulbo? Ay el bulbo Muy sonriente ¿De qué te reía? Saludos bulbo Oigan Se te sigue queriendo bulbo Este Fíjate Filip ¿Te acuerdas de nuestras amigas De las comadres del río? Ah claro Que por cierto Ellas empezaron En el En el En el curso De cómo se Sube de manera Que la eloína Lo tomó dos veces La burra Porque reprobó Pues sí Pero Ah Pero ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la eloína Dijo Que ella iba a hacer Un programa Pero que de hierbas medicinales porque él entra al este al hierba medicinal, se llama marigol al peyote y todo, no, la Eloína tenía ahí sembraditos sus peyotitos y todo y dijo, yo voy a hacer hierbas tenía sus macetitas, hermanitas ahí la ven en pleno curso regando las macetitas bañosas bueno, pues resulta que las hermanas del río, que una vive en Inglaterra y la otra vive en Chicago, Eloína vive en Chicago y Gemma vive en Londres creo, bueno, el caso es de que hicieron su canal de YouTube y les está yendo muy bien hermanitos muy muy bien y ahora cuentan chismes del espectáculo pues resulta que Gemma tiene una hijita que está muy chica de edad todavía es una muchachita pero tiene autismo y entonces Gemma luego hace programas donde trata pues de explicar, ¿no? a su manera de vivir y de entender y su experiencia como madre de una niña que tiene autismo entonces hermanitas me estaba nos estaba mandando un mensaje que dice que fíjate que que la niña dice que es muy hiperactiva o sea, como que que su manera de sacar esta condición de autismo es ser muy hiperactiva entonces hace todo el día hace todo corre, va bien sube, baja, grita todo hace, ¿no? pero dice que cuando empieza el encho hermanita se queda bien sentada pobre chamaca ¿quién sabe qué le haremos tú, Philip? la aburriremos y entonces se aburre y se sienta y ahí se queda no ay hermanita pues por eso nada más por eso te voy a mandar un besito hasta Inglaterra mira, nada más ni nada menos que a Victoria shower time Victoria, hermano cuídate mucho hermanita estudia mucho y tú haz de tu vida lo que se te hinche la gana corre, 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 corre corre por el mundo todo lo que puedas te mando muchos besitos Victoria por lo menos servimos para apaciguarla tantito dejarla tranquila tantitito ya luego que siga corriendo y tirando platos y haciendo lo que quiera no, no, no es mi hora de dormir voy a poner el encho ay hermanita qué bueno Victoria, besos está bien la Victoria oigan hermanita también el día de hoy tenemos que empezar también comentándoles algo que me preocupó mucho hace un rato y de hecho le escribí al Philip y le dije ay Philip mira lo que está pasando porque resulta hermanitas que me aparece una historia de Dael Quirós de Larguendero y entonces ¿te acuerdas Philip que contamos de que tenía un problema en la columna hace tiempo como a finales de año más o menos y que tenía batallaba mucho con dolores y así bien cosas así bien felices y entonces lo tuvieron que operar que empezó a salir en su canal con collarín ¿de acuerdas? bueno afortunadamente la cirugía salió muy bien hermanitas de Larguendero todo está perfecto este no tiene ningún problema solamente dice que pues tiene que estar en recuperación y con una serie de masajes especial como terapia que le dan para ir como volviendo amarrar todo bueno pues sabemos esto y miren lo que apareció en sus redes sociales dice Dael Quirós mejor conocido como Larguendero dice yo no soy una persona de publicar cosas pero necesito de su ayuda con un granito de arena para comprar unas medicinas las personas que deseen ayudarme escríbanme al DM o no sé que será dice muchas gracias al privado pero hermanitas veo ese mensaje de que está necesitando dinero que para unas medicinas y en friega que le llamo si dije miren hay dos opciones una que sea mentira porque porque Larguendero yo creo yo creo con lo poco que lo conozco creo que le costaría mucho trabajo hacer esto de pedir si más bien siempre anda viendo a quien le da entonces como complicado pero por otro lado dije que tal que si os le echamos la mano no claro pero aparte de todo el chamaco si algo tienes que es muy chambiador es muy trabajador o sea y ya ves que hace esos en vivos en la mañana en la tarde ya aparece a la palacios a todas horas mi George entonces yo yo le decía a Jorgito oye a mí se me hace muy muy extraño porque el chavo trabaja todo el tiempo o sea y si no está él pero también como te dije Fili pues sí o sea puedes trabajar ganar bien lo que tú quieras pero cuando llega una enfermedad la enfermedad se lleva todo el dinero todo o sea cuando ves ya no tienes entonces era creíble hablé con el largo endero hermanita así que creen que me dijo que te dijo que le hackearon sus cuentas bueno no sé si todas pero por lo menos la de instagram si se la hackearon y que él no puso eso o sea él no está pidiendo ni un quinto no necesita medicinas bueno si necesita medicinas pero si las tiene pero es decir no está pidiendo dinero que para que le den medicinas ni nada de eso entonces me pidió que les avisara hermanitas porque porque no quiere que la gente ni se preocupe mucho menos que le deposite a sabrá Dios quién y que les vayan a sacar su dinero con puras mentiras da el Quiroz el argüendero no necesita en este momento y esperemos que nunca no necesita dinero para medicamento es mentira es falso alguien que le quiso fregar le está poniendo estos mensajes en su cuenta para que lo sepan hermanita no sé no 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 por favor y es que uno pensaría que sí o por lo menos si entras en duda Jorgito porque la cuenta si es la oficial si es la del argüendero si es la de él pero no o sea él no está escribiendo entonces tengan cuidado principalmente a sus seguidores que tiene un grupo de seguidores muy grande que lo adoran Filip y que pues se preocupa la gente y quiere ayudar y que padre que buena onda pero en este momento no no lo necesita el argüendero y tu hermanitas ok para salvar saludos argüendero y dice que la aburridita ay que la aburridita quería venir a la fiesta tú Filip ay pues que venga la invitamos pero como ahorita él no puede echar cumbias ya le dije que es de echar cumbias que me cargue de aquí al 4 de mayo de aquí al 4 de mayo ya se compuso el argüendero vete argüendero vete echar cumbias para acá un ratito yo le dije que se venga pues que pasa ay y por cierto hablando de Angélica Palacios que no ha hecho videos tú que le estás criticando a tu Filip no la critiqué al contrario estoy diciendo que qué bueno que es muy trabajador como Angélica Palacios que también es muy trabajadora no es crítica estoy aplaudiéndole su pero pues hay que criticarle que cada ratito todavía no acaba una nota y está en la otra bueno pues ahorita también no se ha conectado que porque no tiene internet le anda fallando mucho y no se lo van a arreglar tú Filip ah pero para cobrarlos son buenos ya saben mira Angélica Palacios te voy a dar un tip y que a mí me sirvió mucho ahora que no tenía yo aquí en el pueblo contrátate de la compañía esta de Don Carlos Slim tiene una descarga de aplicación y te rentan dos horas por quince pesitos y es internet libre y con eso te alcanza para hacer tú en vivo a la larga tener su chip de esa marca yo creo claro que sí pero lo compraste cuesta quince treinta pesos no pasa nada que es bien coda la Palacios prefiere no hacer videos en serio olvídalo Palacios yo no dije nada entonces sigue batallando le mandamos besos a Angélica besos a Angélica oigan hermanitas nos vamos a continuar y resulta con que nos encontramos a Montserrat Oliver porque te acuerdas Filip que dijeron por ahí uno que inventa cosas dijo que ya estaban separadas Montserrat y Yaya hace como ya hace hasta un año tú Filip juró y pero juró que ya estaban separadas te acuerdas pues resulta con que no es cierto yo les dije aquí que no era cierto bueno pues ahora juntas van a sacar que una línea de joyas o de no sé qué cosa vámonos así en Polanco y todo así mira mucha pachocha vamos a ver qué fue lo que dijo Montserrat Oliver porque es un negocio de las dos no de una Montserrat Oliver y verlas juntas emprendiendo pues también acá ya los rumores de una posible separación de luego luego fue una pelea para que se diviertan ¿no? pero ¿cómo le hacen para pues mantener esta relación sólida estable después de tantos días? hay días buenos hay días madros hay pleitos hay a veces tira la toalla luego la recoges como cualquier relación y la cosa es querer estar querer crecer juntos y querer hacer las cosas bien cada día cada día mejor ¿no? ¿cómo está Yolanda Montserrat? ya mejor gracias a Dios ya muy bien gracias a Dios ya se pudo quitar el parche ya se pudo quitar el parche cada vez está mejor y eso me alegra mucho a mí también Danilo Carrera dijo que Ricky Martín lo había tratado de ligar por medio de su equipo que querían concertar una comida ¿qué pensaste? ¿cómo les gustan los chismes? ¿quién inventó eso? él lo dijo pues mirándome es el chisme no creo que sea el estilo de Ricky el ligar de esa manera yo creo que tiene todo para ligar cuando quiere con quien quiere pero bueno Ay tú la manzada de Oliver se ve idéntica tú no cambia no cambia y se sigue viendo guapísima bueno pues yo creo imagínate la cantidad de cuidados que deben tener ellas como modelos por ejemplo se ponen todo es que a ver una cosa que se viera guapa ¿no? otra cosa que se viera joven otra cosa que tuviera el mismo cuerpo ¿no? pero tiene las tres cosas Filip si tú ves un video de ella de hace diez años ¿no sabes? de antes ¿cómo le hacen tú y tú y yo que ya vamos más para allá y ella debe ser más grande que yo o de mi edad no más grande pues que que tendrás cincuenta y uno sí pues sí como de tu edad cincuenta y uno cincuenta y dos pues de Holanda es de mi edad yo creo que ella es más grande Monserrat ¿no? o será nada más más alta pero pero se ve bien ahora tiene razón en algo que dice Monserrat hay días buenos hay días malos a veces nos queremos odiar a veces ya nos estamos amando otra vez pero una cosa es que te pelees con tu pareja y otra que te separes no 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 ahí sí ya no tienen nada que ver pero pues digo el hecho de que tengas un mal día o un mal rato pues no quiere decir que ya estés hasta divorciada como dijeron de ella ahora lo de Danilo Carrera y el otro inventado también ¿para qué dice? o sea nomás porque lo saludó Ricky a ver cuándo vienes para no sé dónde dice es que me seguía o sea imagínate si alguien que te sigue ya quiere contigo no juegues o sea mucha seguridad ¿no? también del señor digo es galán pero eso no quiere decir que todo mundo quiera con él o sea no 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 hay mucha gente inventada oigan hermanitas pero ¿qué creen? que ya hablando hablando de Montserrat Oliver y de ella ya que ya llevan varios años pues ya casadas y juntas pues también las que están festejando todo el aniversario ¿quién? Bárbara Coppel y su marido ya ves que Bárbara Coppel también estuvo de esta de Montserrat claro que se paraban que mira a ver ponle cuántos años cumplió Bárbara Coppel y su marido que su marido es torero ¿no? o que torero una cosa así mira ahí están los dos que también esa Bárbara Coppel se parece a Montserrat tú si tienen del estilo si si tienen mira dice ocho años llenos de tanto te amo gracias a todos los que han formado parte de nuestra historia y la revista clase dice la revista clase Bárbara Coppel y Alejandro Hank más enamorados que nunca celebran ocho años de historia de amor con romántico video de su boda y dulces palabras pues mira que yo lo iba a decir ¿te acuerdas que no se le separaba a esta Montserrat? todo era la junta todo 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 pues yo dije que iba a agarrar otro cuando tronaron Montserrat y ella Bárbara ¿te acuerdas que luego luego se casó luego luego se embarazó luego luego fue fue mamá y mucha gente decía esa relación no va a durar porque fue despecho nada más de evidente no sirvo ay no hermanita pero bueno pues muchas felicidades ya mira cada quien agarró su camino oye a veces estamos hoy no estamos hermanitas ¿qué le vamos a hacer? oigan pues vamos a cambiar de tema y resulta que también en ese mismo lugar donde está el pueblo de Montserrat y ya ya nos encontramos a Celia Lora pues ya dijo lo que siempre hemos dicho Filipe que ya lo confirmó que lo de lo de la casa de los famosos de Telemundo por lo menos de Telemundo que es donde ella participó que es un fraude total ay bueno no pero digo lo decíamos nosotros y que nos decían envidiosos ardidos lo hacen porque no los han invitado no sé qué no sé qué así no pues lo está diciendo alguien que ella participó ahí que vio todo el movimiento por dentro y por fuera ándele vamos a ver a Celia Lora ¿cómo has visto esta nueva temporada de la casa de los famosos qué te parecen estos habitantes? híjole pues hay muchos que no conozco hay unos que sí yo creo que va a ganar Lupillo ¿y Adame? o sea Adame ¿por qué no? también podría ser creo que es alguien que da contenido y creo que por él lo está viendo mucha gente ¿y cómo se maneja este tema de la abstinencia en el encierro? si es verdad ¿me muerdo este ahí o no? no cojo ¿en lo que va en el 2009? no y desde antes ¿y cómo maneja una mujer como tú así tan muy normal? creo que es más fácil para una mujer que para un hombre aparte pero no hay juguetes en cale es una estupidez ¿por qué? ¿por qué sí? no sé por qué me gustaría saber ¿pero por qué? no, no con ustedes no o sea como dices tú las mujeres sí somos como más de aguantar ¿no? yo sí siento que ahí hubo gente que lo hacía como para vamos a dar contenido o mamar yo tuve la desgracia de ir con Telemundo que es una mierda y apagan las cámaras ellos editan y hacen una novela de lo que ellos quieren enseñar y si está como arreglado quién va a ganar o sea si está apalabrado es una realidad Televisa no o sea que yo sepa nunca hubo un momento que se quejara a la gente que les apagaban las cámaras y que yo lo viví ¿y tu relación con Telemundo quedó mal? sí, por supuesto ¿por eso sí? los odios, sí yo todo el programa desde que yo me llegué me dolía una muela me eché dos días sin dormir cada que me acostaba me dolía más me dolía hablar todo el tiempo me sentía mal y nunca me atendieron no sé si pensaban que era broma si era la muela la perdí o sea por eso los odio porque no entendí si creían que era el contenido que querían no entendí pero por eso fue porque no les importó mi salud ¿crees que si hay fraude en la casa de Telemundo? sí en el de Telemundo sí entonces siempre que se hace o cualquier cosa a muchos les digo puta no vayas por ejemplo a Frida le dije ay no vayas y gracias a Dios no fue no habría entrado Frida porque no se habría querido hacer no 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 está muy obvio por qué no fue ¿qué te respondió Frida cuando le diste esta sugerencia de que no aceptará la papá me dijo ya no voy a ir y bendito sea Dios pues no ¿cómo encuentras a Frida emocionalmente enémicamente? yo la veo bien yo creo que mucho mejor que hubiera ido ahí yo creo que eso no le hace y luego estar encerrado y rodeado de gente que vete a saber ¿no? ¿tú has hablado con Frida de que tal vez hay una reconciliación con su mamá las notas vulnerables no no hemos hablado de hacer fotos hemos hablado de hacer este de trabajar juntas eso estaría muy padre y de lo demás de lo que ella decida de su vida personal pues yo la apoyo tiene planes de seguir trabajando entonces sí 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 quiere que hagamos algo juntas y yo feliz oye 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 que fíjate que se dice que al parecer lo que van a hacer juntas Frida Sofía y y Celia Lora van a hacer unas fotos muy sexys muy eróticas para Playboy eso es lo que se dice pues ¿tú te acuerdas cuando hizo la portada de Playboy Frida? y que cuerpazo aparte de todo y es bonito ¿no? con los pétalos de rosa y todo sí se me antoja fíjate sí se me antoja y también se ya pues mira también tiene muy bonito cuerpo la mujer nos podrá caer bien o mal que miren me cayó ahora sí bien estuvo tranquila contestando nomás le echó sus frijoles a la pobre Bere Ortiz ¿viste cómo le dijo? ay tus estupideces pues nomás le preguntó si usaba juguetitos le dijo lo dice todas no 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 pero a ver ya decir es que es una porquería es que está todo arreglado es que apagan las cámaras es que editan y te acuerdas que eso mismo dijo New York fue de lo que se quejó de decir es que hicieron una historia en donde pues yo me dejaron a mí como la villana cuando en realidad tú no lo habías sido durante todo pero también lo dijo Laura Bosso pero lo malo de Laura Bosso que nadie le cree nada pero también lo dijo que ahora coincide y si hemos visto que hacen este malanga tupide hacen tontos oigan hermanitas pero miren hablando de Lupillo Rivera que dice que da contenido pues sí sí da contenido resulta que se acuerdan que ayer les contamos que pues anda de coqueto van a decir que no obviamente cuando salgan no somos nomás amigos ay sí lo quiero como un amigo así como no bueno los dos Lupillo Rivera y Tali García andan coqueteando sí incluso Lupillo le hace dramas de celos porque Tali dijo que pues de todos los hombres que hay en la casa que hay unos bien buenotes dijo que de todos para ella uno de los más guapos sexys e interesantes ¿quién crees que es tú Filip? José no 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 le dice no que Adame que a ella a ella a ella mujer se le hace interesante el señor dice hay cosas en las que no coincido con él pero en general se me hace un tipo muy interesante ¿no? ay no pues dijo eso y el otro le empezó a echar de habladas tú y ella le dijo no te enceles ya no te voy a decir nada no es que vete con él entonces y que así empezó pues ya sabes jueguitos de coquetería porque aparte hermanitas le tocó la suite a Lupillo ¿a quién te vas a llevar? a Tali pero ni lo pensó ¿no? no y luego le empezó a decir ya estando ahí en la suite tú Filip le empezó a decir ay este oye ¿será cierto que aquí en la suite hay partes donde se puede ya sabes qué o sea hacer de todo le dijo Lupillo y ahí le dijo ay pues no sé aquí no sé en el otro reality donde estuve en el baño si se podía ahí no había cámaras dice pero aquí yo tengo entendido sí dice pues han dicho que aquí en la suite si se puede dijo Lupillo y entonces le dijo ella pues no no sé y le dice porque a ver este porque aparte empieza Lupillo me encanta porque empieza el clásico hombre que quiere decirlo pero que no se atreve y entonces le da vueltas para ver si me entiende ¿no? y empieza no lo que pasa es que o sea a ver te voy a hacer una pregunta y la otra dime yo te voy a dar una respuesta este por ejemplo este tú crees que los hombres sea como antes que los hombres aguantaban menos ya sabes ¿no? que las mujeres o ya también las mujeres a estas alturas ya ya no aguantan dice Lupillo y dice la otra no yo creo que que ya eso así casi igual pero ahorita las que andan así bien querendonas son las más jóvenes dice ahorita las nosotras no tanto pero las más jóvenes ya andan que no se aguantan y dice Lupillo pues yo tampoco yo no aguanto y van quince días hermanas ¿no? y todavía le dijo ella le dice y espérate porque creo que son dos meses ¿no? los que van a estar ahí son tres meses no sé cuántas semanas van a estar ahí encerrados dice y apenas llevamos dos semanas ¿cómo le vamos a hacer? bueno hermanita el caso miren yo les voy a decir una cosa si ella fuera soltera creo que que se podría dar una relación bien padre entre ellos dos está muy tranquilito y ella aparte de bonita es así como es buena para la plática para la copetería y para entrarle al juego y todo y ya se se conjuga bien lástima o lástima o realidad pues es casada ¿no? es casada y tiene hasta sus hijos bueno pues todo esto ha dado tanto de qué hablar hermanitas tanto que ya salió el marido tú Filipe el Felipe poner un mensaje para toda la gente que está echando las habladas de ya te están poniendo los cuernos hermana vamos a ver qué fue lo que dijo el esposo de Tali García que se llama Felipe y que es director de cine y que para mi gusto se parece mucho a Lupillo yo creo que Tali está confundida no sabes si es el marido o es otro a ver a ver buenas tardes a todos como van espero que muy bien como siempre primero agradeciendo el apoyo a Tali al team Tali soy Felipe el esposo de Tali nada solamente para recordarles a todos los que están aquí en el grupo apoyando a Tali que recuerden que esto allá adentro es un juego allá se vive diferente no podemos juzgar desde nuestros televisores o desde nuestra comodidad porque esos programas están hechos para generar este tipo de conflicto de discusión de debate así que ustedes manténganse tranquilos que yo estoy tranquilo vamos a hacer todo lo posible por seguir apoyando a Tali ojalá ella nos siga dando todas esas herramientas para que podamos apoyarla de la mejor manera yo se los dije al principio del reality que Tali iba a tener muchos aciertos otras cosas iban a estar más complicadas y que si nos manteníamos juntos íbamos a llevar a Tali a la final y Dios mediante a ganar que al final es lo que nos interesa como team así que nada manténganse unidos respeto hacia el resto de competidores que siempre les pido somos el reflejo de Tali aquí afuera entonces en este momento creo que representamos ese respeto hacia los otros no nos dejemos contagiar así funciona esto muchos sabrán que trabajo también en el medio y así funciona esto van a salir más cosas van a decirse otras van a van a juzgarla la van a señalar manténganse fuertes y vamos a llevar a Tali hasta el final hay no mantener fuertes son ustedes y juntos uno oye una de dos o tiene una seguridad tremenda en su pareja lo cual estaría muy muy bien o es muy ingenuo Jorgito porque mira o es un trato que hicieron antes de que ella entrara si también puede ser o sea puede ser el decir mira que Tali allá adentro dijera ay miren yo yo amo respeto a mis hijos pero con mi pareja somos como dijo Mariana González somos libres somos abiertos claro como la esposa del escorpión dorado o sea que digan nosotros podemos hacer lo que queramos de nuestras vidas los besitos aquí adentro no pasa nada ¿no? y ya bueno de todas maneras aunque sea así habrá quien la juzgue yo le voy a aplaudir pero habrá quien diga que es de lo peor por eso ahora su marido se parece al hijo de Lupillo de Rivera o sea tú venlos y pareces podrían ser hermanos bueno voy a poner el video donde están las dos fotos Omar véanlos a los dos podría ser Lupillo su hermano mayor de Felipe Aguilar este si se parecen Felipe les dice que si se parecen a ver Omar pon nada más nada más la foto la imagen para verlos pero si se parecen hermanitas pero Lupillo si tiene algo que es muy interesante lo que pasa sabes que que Lupillo pero explícale Omar a las dos caras bueno pero su hijo Jorgito podría ser su hijo mira ay no exageres tú Felipe tampoco es un niño señor este pues no pero Lupillo ya ya está en edad como para tener un hijo de ese tamaño si mira ay no friegues tú Felipe pues yo podría andar con los dos tal y que sufrida la otra no dice Lupillo o sea no está en su pose de artista de famoso de no o sea está como muy natural y creo yo que eso es lo que llama la atención de él ¿no? él está en su orgullo ay no y viste el otro día dijo que él siempre ha pensado que su mamá no lo quiere es que esa familia es muy rara muy rara todos los Riveras son rarísimos rarísimos entonces no lo dudo bueno lo vimos y va a sonar fuerte pero es la verdad Felipe cuando murió Jenny o sea yo me acuerdo que la que menos dolida se vio de todos fue la mamá y no digo que no le haya dolido por supuesto que le debe haber dolido muchísimo pero es una señora tan fuerte que no se le nota Felipe mira ahí está el hermano de Lupillo se parece más que Juan vamos a leer sus mensajes hermanitas ¿qué opinan? oye pero también conociendo a Lupillo tampoco creo mi George como que se le vaya a ir viva o sea sí siento que en algún momento sí se va a dar algo ya quieren los dos los dos quieren el amor Ivón Abdulia García Mancinas dice un feliz cumpleaños para mi nieta Roberta que cumple su primer año hoy y a mi hija que es su mamá porque cumpleaños mañana nueve a mira Roberta y tu mamá hermanas les mando besitos feliz cumpleaños pásenla bien bonito para Roberta tu primer año y para la mamá que ya ha de andar en los cuarenta tú fácil morochita dice ya ando por aquí después de mucho tiempo saluditos desde Jarochilandia saluditos Berta Bernal dice un happy birthday atrasado en Marilyn Monroe para doña Isabel que es una gran amiga cumplió sesenta y nueve apenas somos muy fan de ustedes saluditos productora sesenta y nueve feliz aniversario a ustedes también gracias Berta doña Isabel le mandamos besitos y exacto saludos dice Claudia Rodríguez me saludan de cumpleaños para Claudia de Quetzaltenango Guatemala saluditos hasta Quetzaltenango ay Claudia saludos hasta Guatemala hermanita pásatela bien padre no sé si allá es pastel o qué qué es lo que hacen en el cumpleaños o una torta o o un cake o yo que sé como le llamen pero cuéntanos cómo es allá en Guatemala hermanita te mandamos besitos disfruta mucho si me permiten hablar dice pues no es por insinuar pero la Philip se hubiera quedado con el ay no 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 mira que lista dice a ver espérame tantito ay Dios mío dice Blanca Blanca Vázquez dice y qué le hace Gigi si se puede al rato ya deja al marido y es la señora Rivera pues sí hermanita es lo peor que puede pasar qué le vamos a hacer Luan Fajardo dice no ha dicho nada tal y son muy chismosas Carvajal y Philip ay pues no necesita decir dice nada hay que seas tarola yo qué culpa tengo ponte a ver el de ese veinticuatro para eso es pero pero aparte nada más es cosa de verla sus ojitos como le habla la han querido por eso no sabe lo que es el coqueteo tú Philip no le hagas caso ay Dios mío dice Blanca Vázquez es de Lupillo calenturiento y la tal y facilota los dos inventados para que después Lupillo hable de ella ay no le hagas no la que también ha salido es la la ex ex esposa cómo se llama la de Lupillo ajá Magali Magali sí creo que es Magali pero hasta eso ya no echa habladas ya no echa pleito cuenta cosas así y me encanta cómo lo hace fondos de pantalla HD HD background channel TV dice es como el Philly bien open haz tu coba dice puro show la casa de los famosos pero lo poco que lo poco que veo la chica sí está regando es sí la está regando está casada y con pequeños pues aquí yo creo que el tema es más bien los niños ¿no? pues sí porque los chamacos se la han de pasar viendo allí cada que pueden yo creo que porque si fuera nomás el marido pues como dicen pues ya que pena con Godinez pues me gustó aquí adentro ¿qué le hago? la que dices es Mayeli Alonso la pues fíjate ella oye fíjate que nos estaba este nos estaban escribiendo ahorita mi George que Montserrat tiene 57 años ¿será? te dije pues yo creo sí 57 ahí en la torre ¿y cómo le hace para verse así tú? pues se agarra una y luego otra yo creo no juegues no 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 yo sigo sus pasos y no soy modelo fui actriz pero modelo nunca oigan hermanitas vamos a cambiar de tema y resulta con que bueno fíjense que sorpresas te da la vida Mariana porque ¿qué crees tú Filipe? ¿qué pasó? que vas a creer que ya ves que el rey Carlos ahí en Inglaterra justamente pues que tiene el tema del cáncer ¿no? y que te acuerdas que en el comunicado dijeron que iba a empezar sus tratamientos que se iba a alejar un poco de sus actividades solamente lo más esencial o firmas de documentos o algo algo muy 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 importante que tiene que hacer el rey lo va a hacer pero si no no bueno pues esta mañana allá en Londres que ahorita ya es de noche pues resulta hermanitas que ya el príncipe William tomó en un evento ya el lugar del papá ya él ahorita mientras el papá está en el tema del tratamiento médico y mientras esté convalesciente y demás hasta que se recupere quien va a estar a cargo de todas las actividades que le pertenecen al rey pues va a ser el príncipe de Gales William que también acuérdate que tiene el tema de la esposa que también está convalesciente dicen oigan hermanitas pero con este traje se ve re guapo el William no lo había visto bien oye oye corquito pero entonces si estamos hablando de algo realmente serio que está pasando serio claro es serio claro ahora que llegó hasta Harry de luego luego fíjate ahora que dirá la señora madrastra tú porque la señora ella nomás es la reina consorte y ahí pues consorte pero sin sorte pero ahí está sentada consorte porque por mí nunca me dieron ni una pero aparte fíjate consorte y todo pero quieres sentar ahí al hijo en el trono el hijo porque se ponga a trabajar el huevón ese que se va a sentar bueno pero no para mí William para Harry o para tus hijos ahora si la señora doña Camila esa no hubiera hecho otras cosas Gorgito uno lo dudaría y uno diría ay no no creo que sea capaz pero si de ser la amante ahora ella es la reina tú crees que no no podría en una de esas meter al hijo también ya de reina me echó de habladas bien feo hasta de pleito salimos ya no me habla que porque que porque dice que no no puedo entender yo que que Camila y y Carlos que eran el amor de su vida uno para el otro nomás el problema era que Carlos estaba casado y Camila también no no pudieron se juntaron pero que la la que era de bien cascos ligeros era Diana que nunca decimos eso que Diana era de cascos ligeros ya sabes yo le dije si yo tuviera la cara el carisma el cuerpo y el dinero de Diana yo sería peor bueno si no los tienes ni la cara ni el cuerpo ni el carisma ni la juventud ni la corona ni nada de 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 Diana y de todas maneras eres y soy peor chepabot ahí voy a ir a la fiesta de Diana ay no no ay si éramos a ver pues búscame una foto de Diana de Gales con vestido de noche Omar que se vea guapísima yo puedo ir yo soy delgada como ella no soy dura pero mira mira confórmate confórmate con ir de Camila y eso ya te la estamos dejando barata pinche babotas como voy a ir de Camila tú puedes ir de Camila y como va a ser como va a ser de disfraz mira nomás mira un vestido negro cualquiera que me halle de tirantes ese si lo tengo los tacontitos de pico que más lleva el collar el collarcito la gargantilla ay no no voy a llevar el original de manitos pues ahí tengo ay mírame me gusta más este vestido y tú vas de John Travolta a Filip de nada más mi John yo sería muy feliz ese día bailando y me dan vueltas hermanas la ignorancia de esta mujer a ver en el cabello acércate al cabello que lleva nomás crees que con mi cabello salga ese peinado o sería peluca a ver a ver dices que lleva en el cabello pues lo único que lleva es cabello nada más y ya continuo ¿qué se cree para venirme a decir cosas en mi programa tú o más Lelo ¿eh? es que ¿cómo puede ser? ¿cómo preguntas? a ver que lleven el cabello pues cabello pues me compro una peluca ¿cuál se le pido? ay no me da un coraje hermana vuélveme a poner a Diana que voy a ir de Diana le guste que le guste vestido negro a ver en el cuello que lleva aretes no tengo hoyo ay ese plateado pues puedo llegar de plateado luego me pongo el negro y algo de jeans no hay para cuando ya esté cansada con un baberito ¿no tienes una de lady Diana con la abelita? acuérdate que hay fotos de Diana en traje de baño Filipe fíjate puedo salir en Diana en traje de baño vamos a ver sus mensajes hermanitas ay descansen en paz mi Diana de Gales y lo siento aunque se enloque mi amiga yo soy Tim Diana de Gales punto obviamente sí Norma L oye en la fiesta puedes ahorita te leo Norma en la fiesta puedes ir como Diana y la productora puede ir como la reina Isabel no me gusta más como esta la de España ¿cómo era? esta ya sé quién la la esta ¿cómo era? la ruqueza de Alba la ruqueza de Alba yo voy de Leticia empotrada Leticia en el baño hermanas a ver dice no puede ser que no me vayas a encontrar ahora mismo lo deseo así me la voy a pasar en el baño hermanas Norma L como dice como como debe ser así la Camila se queda como el chinito nada más milando pero con corona hermanita y título nobiliario y una ay no ni la INE tengo no la frieguen dice un vidente que no es Ramsés desde la coronación del rey dijo que se iba a morir rápido y pronto sería el rey William ay hermano tú videntes ay no la y no es Ramsés no pues se va a morir rápido oye no ay no licenciada bruja esos comentarios aquí no 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 dice Diana no era ninguna santa era tan humana como Carlos y hiciera de cascos ligeros a ver y si tú estuvieras en su lugar no hubieras andado de cascos ligeros y luego encontrándote nada más te asomabas ahí en el castillo y estaban unos musculosos que eran de tu seguridad no te hubieras andado de cascos ligeros hermana yo sí ay yo gracias joven venga 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 acompáñeme a mi cuarto que quiero que me arreglen unas cosas sí señor vamos tú dices estaban esos guardias musculosos si así le dices a don Tachito el portero del edificio donde vives y debieran a don Tachito cómo está nomás debería todos tenemos derecho a vivir cándido Pérez Delgado dice sí ve de princesa Diana te pones un pelucón rubio un vestido negro entallado y acompañado del Jorge Loza sí me gusta a ratito te dejan a ti botada en un rincón y ya le hicieron ruedita al Jorge Loza no Alba R Gigi porfa mandale un vuelva tus carnes a don Chava que está lidiando una batalla al cáncer y se ha sentido muy mal con la quimio ay don Chava don Chava vuelva sus carnes hermana tú puedes tú puedes aguanta falta poquito y vas a ver que vas a terminar tocando la campanita esa te lo garantizo cuídate mucho Juanita Mendoza dice al rato ay perdón dice al rato la Tali se va a separar desde el amor eso está de moda ya ves cuántos se andan separando y dicen que no que tú no cae una pandemia o que sea no lo dudes ya como que todos ya hartos de estar con alguien no lo de moda es estar sola como una mejor la verdad sí vertis velasque dice mándame un saludito para no estar triste porque no podré ir a la fiesta de ustedes y mi cumpleaños es el primero de mayo y habría sido un súper regalo ay hermanita porque no vas a poder venir te mando besitos hermanita bueno luego hacemos otra y vienes pero vete preparando te mando besitos hermanita cuídate mucho espero que no sea por nada mal Irene Tobar dice ay pues qué bueno que le estuvo dando vuelo a la hilacha al menos se fue bien comida pues sí claro imagínate que no oigan ya me escribió mi amiga la pleitera esa la team Camila y dice pues si tú vas a la fiesta de Lady Di yo voy a ir de Camila y voy a llevar la corona y que yo voy a llevar yo voy a llevar el cuerpo de Lady Di a ver quién va a ganar perra voy a llevar la corona de Camila y la gente es muy fea hermano oigan por cierto llegó el momento vamos a presentar Omar por favor los primeros ensayos Filip que hemos terminado de nuestra próxima fiesta 4 de mayo 4 de mayo disfraces de cualquier personaje del mundo del espectáculo espectáculo la farándula la sociedad nacional internacional de lo que quieran ir hermanitas que de peso pluma que de Camila este Parker que de este de de quién más de Lady Di de Lady Di de Ninel Conde de si van de Ninel Conde lleven dos maridos acuérdense acuérdense este quién más lleven uno con peluca pueden ir de Enrique Peña Nieto de Tania Ruiz son bonitos disfraces tú Filip de quién más podemos ir ah de de este profesor Bemelowski no ese ya está apartado ya acuérdate que ya es que la productora va a ir de varios si acaparó todos miren ya no se puede ni de Rod Stewart ya no se puede de Roxette ya no se puede de profesor de Tizoc tampoco a de María Félix pueden ir también ah también también ajá y me gusta no sé decir de María de París París Hilton de de Marilyn ándale mira de ve de esta este París Hilton y yo voy de Peso Pluma y te paras así para que yo para pedirme una foto sí tú tú de Peso Pluma tú cinco pesos Pluma salen de ahí no Peso Pluma que regresa del futuro puede ser Peso Pluma 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 oigan hermanitas vamos a los ensayos de la próxima fiesta de En Shock siete años hermanitas el don Alejandro miren vámonos vámonos el Fernando y el Omar mira la productora la productora la 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 ahí ahí soy yo tú Pili con tu sombrerito que siempre sacas George ahí mira ahí estaré yo ahí estás tú con sus perrojas. Es muy polémica la fiesta. Mira a la mar, mira a la mar. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Y otra vez con Alejandro! ¡Mira tú, miren! ¡Ay, ya desprendeo! ¡Ya llego! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, hermanos! Y eso, y eso que son los ensayos. Espérense el vero día, ¿eh? Ya con vestuario y todo. ¿Va a estar peor? ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Quieren ir o no? ¡Ay, no, no! ¡Qué pena, Congodines! A ver, vamos a leer unos mensajitos y ya vamos. ¡Ay, no! Dice, a ver, Edith García dice, Gigi, la de la abuela Nieves. ¡No sé, es fea! Dice, si me permiten hablar, yo vi a la pájara Peggy. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Adri Fuentes dice, que no vayan de Enrique Peña y la Gaviota porque los vamos a pedrear. Mejor la temática que sea del maleficio y ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, yo puedo ir! ¡Se ve atriz vestida de novia! ¡Y tú más, Philip, de la tía Nuria! ¡Ay, no! ¡Esa es la productora! ¡No, la tía Nuria todavía se ve joven! ¡No la pasa a pregar! ¡Ay, la productora sabe este equipo de ir de Don Rafael Inclán! Adriana Samayoa dice, me muero de risa, ahí salieron todos los de Enshock. ¡A todos, hermanitos! ¡A todos! ¡Hasta la Pati Cuevas andaba bailoteando! ¡Ay, shalala forever! Dice, el Philip se ve re bien con vestido rojo. ¡No sean feas! ¡Ay, no, no, no! Fabi Ramírez dice, no, Gigi, tú ya serías la duquesa de Alba o Doña Chabelita por lo de la avanzada edad. ¡No, la edad no importa! ¡Ay, también podría ir, ¿sabes qué? De rumbera, de Tongo Lele. ¡Ándale! Tongo Lele, este, ¿quién más era? ¡Ah, no, mi George! La de aventurera, mi George. Imagínate, así como... La cinturita más breve. Bueno, de Doña Lin May. No, 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 de Lin May no voy a ir. No la pases a ver. Con tu cintura, cinturita, así. Y luego sus ojitos así, rasgaditos. Ah, pues, ¿cómo le hago? Para empezar, miren. Bueno, sí me sirve para que se me cierren los ojos. ¡Ay, de Geisha! ¡Ay, mi Dios! ¿Quién estaba en el traje, ese? ¿Te acuerdas de Doña Ana Martín cuando salió en el pecado de Oyuki? ¡Claro! Tienes, mira, tienes, tienes chanclitas de madera. Tienes tu kimono. Ahí está. Ya, con eso. Toma tu un pelucón así y mis palos que se meten. Ya. Y toda con talco bien blanca. ¡Ay, sus angelitos negros! ¡Ay, no! A ver. Otro, Omar. Dice Alma R. Mi hijo Gabo ya anda preocupado por cómo vestirse de piruja para la fiesta. Se me hace que ya se quebró. ¡Ay, se ha de ser bien difícil! ¿Cómo se da tu Billy? Mira, no dicen que el otro día lo vieron en el mercado trepándose unas medias de red. Porque era para el disfraz. Ah, sí, ¿cómo no? Adriana Zama. Yo, dice Gigi, nomás acuérdate que vas a andar bien adolorida de tus juanetes por estar de madre ardiendo. No me importa, por ustedes hago lo que sea, hermanas. Dice Lidia Ayala, tan bella Doñana Martín en el pecado de Oyuki. Sigue siendo bonita, Doñana Martín. No, pero era una belleza espectacular de joven, Doñana Martín. Símbolo sexual, Doñana Martín. Dice Isabel Arriaga, viejas flojas ojalá y duren dos horas. Dice que ya por cualquier cosa quieren irse temprano. Échenle alcohol, ya de paso una alarma sísmica. Digo, una pollera para mi mamá Martita que no se quiere bañar. Ay, Doña Martita, no esté de puerca, órale para adentro. Hay que le metan el linchón, pero órale a bañar. Está bien calientita el agua. Ay, está de puerca, Doña Martita. Ay, qué fea de moda, señora. Ya cuando ya empezamos ya a tener cierta edad, Forcito, ya como que cuesta más trabajo bañarse. Ay, bueno, siempre, el Philip es de esos, nunca se quiere bañar. Ella, pero me tengo que, o sea, no, no quiero, la verdad no quiero, pero me tengo que. Pero ya en unos añitos más allá, aunque quiera, ya, y aunque tenga que, voy a decir, no, no me baño, no me baño y no me baño. Y voy a hacer de esos viejitos, no me baño, no me baño, no me baño, no me baño, acuérdense de mí. Oigan, hermanitos, vamos a cambiar de tema y resulta que en un programa justamente de allá de Estados Unidos, este, encontraron nada más ni nada menos que a mi ex amiga, Ninel Conde. Pero no es solamente que se la encontraron así, ¿no? Se la encontraron con el marido, tú, Philip. Anda, ¿con cuál de los dos? Ay, con el que no está prófugo, con el nuevo. No, ajá. Pero ve el marido también, ¿qué es eso? Ay, no, 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 no. Bueno, ni doña Silvia Pinal en sus mejores años con ellos andaba así, ¿eh? No, no. Pero ve cómo, a ver, acércate a su cara, trae lente, trae gorra, trae, trae. Cubrebocas. Cubrebocas, pero cubrebocas tamaño buzo. Mira tu Philip, no lo reconozco. Pues, ¿qué esconderá este señor, tu Philip? Oye, ¿y no será el peluquín? A lo mejor será él tú. No será que se cambió el nombre, el del peluquín asesino. Oye, pues sí, ¿por qué no quiere que lo vean? Mira. A lo mejor. El peluquín para que se le viera el cuerpo diferente, y entonces ahora ya no lo reconocemos del cuerpo. Pero, ¿qué hace? Anduvo camino y camino por todo Miami, el par. Mira con el anillazo. Oye, se ve bueno el anillo, ¿eh, tu Philip? Con tanto calor allá y no se ahoga con el cubrebocas puesto. Ay, tu Philip, no siempre hace calor tú. Ahora que fue unos fríos. Ay, no, no sabes cómo la pasé. Ni él se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Sí, 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 sí. O sea, hay cada quien sí. O sea, agarró hombres, dos maridos, y una con más ganas que le echa. No agarró nada. A ver, hermanos, la pregunta ahora es, ¿por qué creen que el novio, marido, está tan misterioso? O sea, puede ser que no le gusta la fama, puede ser. Pero a ver, seamos honestos, si sabes que andas con Inel Conde y te vas a casar con Inel Conde, sabes que va a pasar esto. Si no te gusta la fama, no te acercas a alguien famoso. O te acercas nomás para un rapidín y ahí nos vemos, mi reina, gracias, un placer, ya. No te casas, no te casas. No te casas, o sea, ¿cómo? Yo digo que ese señor es Larry, vamos. Yo digo que ahí hay gato encerrado. O es casado, o también anda prófugo, o algo esconderá. Algo, porque, a ver, no es normal. Y al ratito que salga embarazada a Inel Conde, ¿a quién le reclamamos? Si ni lo conocemos. Así, pues, el hombre sin rostro, porque, pues, nunca lo vimos. Pero aparte, ya ves que ayer, por ahí tenemos la foto de ayer, Omar, de donde sale, pues ahí se le ve la cara y ahí se tapa la cabeza. También. O sea, siempre se está tapando algo, la cabeza, la cara, o qué, o será ritual, o qué, hijos de la fregada será. A ver, hermanitas, ustedes opinen, ¿por qué creen que este señor anda tan, y se ve que está bien bueno, hermanas? O sea, siendo tan jovencito, siendo galán, porque es galán, o sea, ¿qué te escondes y qué te tapas? Por eso, tío, tiene cuerpazo. A ver, acércate la cara, ya vamos a enseñárselos bien, se le quite por si lo andan buscando, que sepan quién es. Ya, una vez que se enteren. Ahí está, este es el marido de Ninel. Ay, vive en Miami. Allí está, ¿pa' qué es tanta jalada, tu fili? No, pues no, ya te descubres todo y. Vamos a leer sus mensajes, hermanitas. Mira, Armida, Armida. Vamos, tu fili. Larry, yo digo que sí. Además, mira, se trepa en los tacones y ya. Mira, dice Vanessa Zamudio, ese colágeno se cibre. Ay, se cubre para que cuando le tumbe la lana a la Ninel, nadie lo ubique. Ay, no seas feo. Peñalita López dice, si es el Larry, solo que ya cambió su saco azul por uno blanco. Ay, no seas feo. Ay, y el orejo se iba a vivir. ¿No se ha dejado ver la cabeza? Ahí trae gorra. En la otra foto trae la cosa esa. Y lo ubicábamos por el pelucón que traía. Dice, se esconde del IRS. ¿Qué es eso, tú? Ah, no ha declarado. No ha declarado impuesto. Ay, no seas feo. Inteligencia artificial. Dice, yo creo que le da pena andar con Ninel. Ay, no seas feo. Ay, no. Dice, dicen que la Ninel se sentó de pizza y que se tomó un té para ir al baño y que le dio un retorcijón que hasta se cayó y que hizo un... Se hizo un chichón y se mordió la lengua la Ninel. Ay, si esa fue su historia, será cierto, hermanitas. No vaya a empezar que ya le están haciendo fregaderas. A ver, dice que pidió unas pizzas. Una pizza ahí a su casa, ¿no? Y llegó y ya le dieron. Y que venía, o sea, no venía justamente lo que había pedido. Pero dijo, bueno, pues como quiera, ya tengo muchísima hambre, ya sí me la como. Va a empezar, Ninel con de comer a pizza. Se me hace que no, le va a tardar en decirle de una pizza que me huela un cachetadón. Pero bueno. Dice que ya empezó a comer la pizza, ¿no? Ya de esto que comes rápido porque mueres de hambre. Y dice que al poco rato que le empiezan así, como dice la hermana, los retortijones, tú. Ay, no, que se sentía bien mal. Y luego que se le empezó a inflamar, 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 inflamar. Y que ya estaba pedo y pedo, hermanos. Solita. Porque dice que nunca mencionó que estuviera el marito. Que estaba sola, ¿no? Y de eso que quieres que se salga todo tú, Filipe. Y que iba al baño y pujaba. O sea, puro dolor. Pues no, no dolor, porque de repente, bueno, ya que sea, ¿no? Pero ella quería sacar la pizza. Entonces fue cuando se hizo un té, de esos que usan para el aborto. Que le revuelven muchas cosas, Filipe. Te de hierbas amargas. No sé, porque le ponen hasta chocolate. Y que a qué se lo toma. Y que le empieza, ¿no? Ya ves cómo empieza a sonar. Y en eso, que le agarra el córrele que te alcanza. Y fue al baño. Entonces, sí, sí, funcionó. Pero ya ves que como que te debilitas, Filipe. Cuando te sale todo así de lleno, te debilita. Bueno, ya como quiera, se para del baño, tú, Filipe. Y ya cuando va a dar el paso es cuando le viene el marito. No estará embarazada. Ahí se tomó el té. Ay, Dios mío. Que le vino un mareo. Y más que se cae. Y se pegó así bien feo aquí. Ay, que traía el chichón. Pero al otro día se fue a hacer unas fotos bien sexys. Es muy raro todo. Muy raro. Para empezar, ni creo que coma pizza. Ni creo que le dé la diarrea como a una. Ay, no. Eso sí, mi Dios. Si comes algo, te da y te da. Seas dindelo, seas quien seas. Pero comen puras cosas así. Hay pura hierba. ¿Eso qué? Una porque traga a gusto. Unos de pastor. Unos de cabeza. Unos de trepa. No es lo mismo, Filipe. Tú nunca has sido Filipe ni yo. Así que, ¿para qué le hacemos? Oigan, hermanita, vamos a cambiar de tema y nos encontramos a Marta Cristiana. Marta Cristiana y que le echa sus trijoles a Andrés Römer. Ya ves que el señor dice que es inocente. No sabe. Le están haciendo culpa del gobierno. Pues Marta Cristiana la padeció con él. ¿Te acuerdas? Ya lo había dicho. Pues ahorita da más detalles. Vamos a ver qué dijo. A ver, a ver. Quiero ser muy clara. Yo alcé la voz. Porque me dicen, ¿por qué no levantaste una demanda? ¿Por qué a mí no me pasó nada? Porque lo único que hice fue leer las diferentes historias que me hizo favor de acercármelas María Scherer. Cuando las leí, dije, guau, a mí me ofreció trabajo de la misma manera. Qué suerte tuve que no me pasó nada. Qué suerte tuve que salí con el pretexto de que yo ya me tengo que ir, no sé qué, porque algo no me gustó, porque muy tochi. Así como que, ay, qué padre, qué guapita. Y ya sabes, manita así de que se va a acercar a la rodillita y le haces así a la rodillita y dices, no, o sea, la verdad, puedo ser bastante jetona. Y salí corriendo. Digo, en mi vida me hubiera imaginado, yo dije, bueno, pues una tirada de onda como hay 400 millones en este medio. Y pues tú los toreas y tú sabes y ya, perfecto. Cuando escuchas que es un modus operandi y que el señor sí tomó ventaja y que sí abusó sexualmente de tantas mujeres y que además no se ha hecho justicia, pues sí te indignas, ¿no? El otro día él ponía en un Twitter desde su cuenta en Israel haciéndome un reclamo frontal y un reclamo frontal que le contesté de la misma forma y con la misma valentía, porque no me voy a mover de ahí. O sea, todas las mujeres tenemos que apoyar esta causa y tenemos que tener la capacidad de decir yo te creo, porque tú nunca sabes cuándo te va a pasar a ti o a una hija tuya o a tu madre o a tu hermana. ¿Qué sentiste en el momento en el que pues llegó a rozarte o a tocarte, invadir ese espacio vital, ¿no? Un espacio que debe haber de respeto como mujer o como ser humano, ¿qué sentiste ante estos acercamientos? Me sentí incómoda, pero tampoco es como que haya habido una gran falta de respeto. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, no, no permití, o sea, tú, tú tienes la capacidad, sobre todo si estás en un lugar público, pero sí, antes de eso me citó en su oficina, ¿no? Y antes de eso en su oficina pues no había, la persona que me iba a ofrecer un café se salió y me dejó con él y tú, luego cuando escuchas y lees las otras declaraciones que dices, cerró la puerta con un seguro, dices, bueno, de la que me salvé, qué bueno que no era yo tan su tipo. La intuición tampoco falla. Pues lo que pasa es que ya llevo muchos años en este negocio y también empecé muy joven, comencé a los 16 años y obviamente pues yo entré con todas las alarmas y finalmente no puedes ir con tu mamá a todas partes, aparte mi mamá nunca estuvo de acuerdo y pues no me iba a acompañar a ningún lado. Ahora, también el hecho de haber sido madre tan joven creo que hizo que me diera cierto plus, ¿no? A comparación de muchas compañeras que son un blanco quizá más fácil, ¿no? ¿Qué opinas de que llevara ya su proceso en libertad? Pues me parece una gran injusticia y creo que las chavas que levantaron esa denuncia no pueden cejar en su intento porque se haga justicia, porque no podemos seguir viviendo en un clima de absoluta impunidad. O sea, el problema más grave de México y de los países que son corruptos a nivel mundial es, pues el problema más grave es la impunidad al final del día, ¿no? Mira qué guapa Marta Cristiana y qué manera de hablar, Filipe. Pero, pero aparte, Jorgito, cuando ya una persona te dice, es cierto, yo lo viví, a mí me pasó, yo no permití que llegara más. Y sí, tienes razón, Marta Cristiana ya siendo modelo, siendo actriz, ya teniendo un trabajo, ya no se deja impresionar tan fácilmente como una muchachita que a lo mejor está buscando su primera oportunidad o está viendo cómo abrirse camino en el medio, pues obviamente para Marta Cristiana fue decir, ah, otra vez se me están acosando, otra vez. Y ya sabe cómo reaccionar, por eso no llegó a mayores, pero con las otras chicas sí. Pero también está padre la honestidad, Filipe, porque ella pudo haber dicho, sí, me tocó y me hizo y le dio un cachetadón y me fui a contar una historia cualquiera. Y ella cuando le preguntan dice, en realidad no me faltó ni el respeto porque no lo permití. O sea, intentaba, se veía que había intención de algo, pero no llegó a nada, ¿no? Que eso está padre también que lo diga, las cosas como son. Y de que, pues, le intentó, pues le intentó, que no hizo nada, afortunadamente que, quién sabe por qué, le provocó a lo mejor miedo, fue muy serio, fue muy serio a ella, notó su, su, este, incomodidad. Beto a saber qué pasó, pero afortunadamente no le hizo nada. Eso está bien, pero hay quien dice que sí le hizo. Y que sea una, ok, que sean dos, dices, ah, pues han de ser amigas, se pusieron de acuerdo. Que sean tres, ah, pues les pagaron. Pero sesenta, ay, no la frieguen, pues, ¿cómo? ¿Quién? No, o sea, imagínate, con tanto, tanto, tanto problema que tiene el país. Y en serio, un gobierno va a decir, ay, vamos a hacerle la vida imposible a Andrés Römer, vamos a inventarle sesenta carpetas de investido. O sea, ¿cómo? No, 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 no. Ahí hay algo. Y el señor ahora todavía se pone a echar frijoles, todavía se pone a decir, es que el gobierno, es que me hicieron, es que me hicieron. No, les digo, ahora ya resulta. Que los delincuentes les tenemos que pedir perdón, hermanita, ya no es como antes. Ahora los delincuentes les tenemos que pedir perdón. Y a los que encierran son a los que no hacemos nada de esas cosas. Mira que listos. No, hombre, estamos muy mal. Pero bueno, cambiemos de tema. Y resulta, fíjense nada más, hermanitas, que en el programa de Maxine Woodside, dijeron que Eric Rubin ya tenía novia. Que lo habían visto en un restaurante coqueteando. Y que incluso hasta se andaba agarrando las manos con esta muchacha. ¿No? Que andaban así a las manitas y ya sabes, ¿no? El coqueteo y toda la cosa. Que no hubo beso. Esta es la imagen que presentaron de lo que dicen ellos, que se agarraron las manos y que había coqueteo. De entrada yo ni veo. A ver, acércate a las manos. Yo no veo si están agarrados de las manos. Pero aparte, yo lo veo como platicando, como si estuvieran hablando de trabajo. No sé de qué hablaban. Pero yo veo la seriedad necesaria que él está poniendo atención a lo que ella le está explicando. Yo no veo como una relación. No sé. Cuando uno está de coqueto, normalmente te acercas un poquito más a la mesa, como queriendo así acercarte más a la persona. No te quedas así todo rígido como está Eric. No lo sé. ¿Te acuerdas cuando el video de allá de Tulum, Filip? Que estaba baile y baile y estaba una muchacha y todo. Ahí sí se veía como coqueto. ¿Te acuerdas que fue un escándalo ese video? Y él dijo que no, que no pasó nada. Bueno, está bien. Pero sí se veía como coquetería con la muchacha, que además era muy guapa. Pero no veo nada tú, Filip. O sea, ahora no puedes salir para hablar con nadie. Ahí también. Bueno, pues nos encontramos a Andrea Legarreta y ya le preguntamos de eso. ¿Qué opina de que el ex marido o el marido o desde el amor ya Eric Rubín anda con otra? Mira, al final, cuando tomas una decisión así y eres joven y libre, pues tienes derecho. Si así lo deseas, de salir, de conocer, incluso con el tiempo quizás, de empezar una nueva historia. Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto. Yo siempre le voy a decir lo mejor. Es un muy buen hombre y sin duda, pues entre nosotros hubo una historia muy bonita. Imagínate, si él está bien, mis hijas van a estar bien también, de verlo bien. Oye, ¿estás lista para eso? Ay, yo no. Para darse ese paso. Ay, yo no. Me lo han preguntado mucho, pero no estoy lista. Ni siquiera para salir. Estoy bien, viviendo mi momento, disfrutando a mi padre, que el huracán tristemente le quitó mucho a muchas personas, pero a mí me dio a mi papá. No estoy en el momento, ni tengo ganas. Tengo ganas de estar con mis hijas, con mi familia. Si de pronto en la vida me trae algo padre, un buen hombre sería bonito, pero no tengo ganas. El corazón nos siente así como que, ¡auch! Porque a lo mejor como mujeres sí aceptamos, y más cuando somos sensibles. Tú eres muy sensible. De repente nos sientes así como que sí, que sea feliz, pero tal vez sí ya verlo comprometido con otra persona o en pareja con otra persona, nos sientes así como que, ¡ay! Lo que pasa es que lo nuestro está sumido. Obviamente, ¿qué puedes esperar de un hombre y una mujer que están sin una historia en pareja? Pues somos jóvenes, no estamos de mal ver, tendríamos derecho a hacerlo. A lo mejor sentiría feo si pensara que está con alguien que no está padre, a lo mejor para él, o que no le está haciendo bien, pero la verdad no conozco a fondo ni siquiera lo que está él pasando. Quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo somos amigos, tenemos una historia linda, pero salir, o sea, la otra vez, yo subí una foto con un amigo que tengo hace 10 años, Luis Carlos, que somos amigos, amigos, amigos. Es el sobrino de Pepillo que ha trabajado, amigo de Eric. Pero, o sea, ya no puedes compartir nada porque piensan que tienes ahí una historia. Cada uno tiene derecho también a tener amigos. Y si la hubiera, pues, también estamos en nuestro derecho. Ojalá que sea con alguien padre. Niña y Nina son súper maduras, pero no son celosos en ese sentido, o sea, los dejan ser. Creo que a lo mejor opinarían respetuosamente de, híjole, pa, o ma, es que esto no me gusta, o siento esto, ¿no? Porque cuando amas a alguien, pues, pues platicas con ellos tus sentidos, tus preocupaciones. Pero hoy por hoy no. Estamos todos tranquilos. O sea, como diría Cantinflas, puede ser, hermanito, eso quién sabe. Como digo una cosa, digo la otra. ¿Quién sabe qué quiso decir Andrea? Pero sabes que Andrea está enamoradísima de su marido. Sí. No, y aunque no estuviera ya enamorada, aunque lo viera nada más como un amigo, hay una realidad. O sea, cuando decides separarte, aunque sea nomás de dicho, ¿no? De ya, ya cada uno va a hacer su vida. Ok, como ellos, ¿no? Que siguen viviendo juntos. Pero cuando sabes que al otro le llega a alguien, por supuesto que te mueve y por supuesto que te duele en el ego y te derrumba todo, porque a lo mejor tenías una esperanza de regresar y acabar. ¿Cómo es posible que ya me cambio, yo que ya se está olvidando de mí? ¿Cómo es posible que ahora le va a dedicar tiempo a esta vieja en lugar de estar con mis hijas? ¿Cómo es posible que...? Y él al revés, ¿no? Entonces sí es... O sea, lo mejor en esos casos es que se vaya el otro, que esté de lejecitos y que tú ni veas. Cuando ya pase el tiempo ya te enterarás, pero estar así, está canijo, Filip, y que luego, luego le va uno a decir, ¡Ay, ya viste que ya anda con otra! ¡Ay, qué pena! Y luego dice, porque ella está harta, ¿no? Pues sí, pero también, también, desde el momento que dijeron me separo, si no se va él, pues me voy yo. Digo, ella tiene posibilidades económicas. Entonces, ok, no encuentras casa, pues yo ya buscaré una para mí. Ahí te quedas. Sí, pero lo que menos va a querer irse es ella. Pues sí. No le vamos a saltar, Hugo. Vamos a leer tus mensajes, hermanas. ¿Qué opinan? Desde el amor. Dice, el triunfador soy yo. Yo creo que el rey Carlos ya tenía cáncer desde antes de coronarse, pero no quería decirlo, por poco, y se va antes él que su madre. ¡Ay, Dios mío! Sí, hermanita, no lo dudes, porque luego guardan tanto las cosas que vaya bien. Dice, Sultana Hurrem, dice Gigi, Filip, productora Omar, Don Alex y Fernan, un abrazo y un vuelva tus carnes, por favor, muchas gracias. ¡Vuelva tus carnes, hermana! Te mando besos. Mila, mila, la Andrea y el Erickson bien open mais, ella con el productor, él con el apio, y han de hacer unos revoltijos bien buenos. Dice, Arly Rivas, la diabla, que es miembro de nuestro canal, hola, Filip, de mi vida y de mi amor, te amo, pero rasúrate. ¿No te rasuraste? Bueno, sí, pero no todo, como siempre, pero sí, sí me voy a rasurar. Dice, Elizabeth Kuh, dice Gigi, deberías de ir, a ver, deberías ir de Sofía Vergara, ese cuerpo tuyo, se lo merece, que la productora vaya de Madonna, el Philip Delvis Presley, y saluditos hermanas. Ah, mira, si la tiene. Saludos hermana, me gusta de Sofía Vergara, si podría, podría. Dice, Carla Urruticochea, dice, ese Erick, bien que ha andado con varias, y pues entiende, si ella tenía, tiene su querido, de toda la vida. Ay, hermanitas, ay, bueno, César, ande con varias, o ella, o lo que sea, pues, sin que se enteren, sin que lo vean, como dicen, ¿cómo dice tú, Fili, el dicho de que, si no ves, no te duele, o cómo? Ojos que no, corazón que no siento. ese es, mejor voy a ir de Chapulín Colorado. Parece que está el Chapulín, no juegues. Dice, se está rito, o dice Gigi y Filip, vayan de Selena y Yolanda Saldívar, o de los Trevi, y Filip de Sergio Andrade, andale, esa sí me gusta, por eso debes obedecer, por eso debes obedecer. Allí ya voy, con los ojos cerrados, iré, tras de él. Andale, Filip, me gusta, y de la despedida. Ahí deberías de llevar un show de la Gloria Trevi, aunque sea, tres cancioncitas que sabían tener. Ay, con tu gloria. Que sí, un popurrí, uh, vas a ver cómo va a poder. A ver si nos va a cantar, hermanas. César Laguna, dice, tía Gigi, felicita a mis hijos Cintia y Owen, cumplen años, mañana nueve de febrero, cumplen veintinueve y dieciocho, respectivamente. ¿Taya el mismo día? ¿Cómo dice? Cintia y Owen, hermanas, con salsa, feliz cumpleaños, pásenla bonito, yo pensé que eran gemelos, y ahora resulta que no, tú, Filip. No, más de como diez años, ¿no? Se llevan. Lilo dice, señor papá de los niños, como listo. Lilo dice, vivo con el papá de mis hijos, y somos roomies, nos llevamos muy bien, no hay nada de nada, yo le busco novia, quiero que sea feliz, y si está bien, mis hijos están bien, y claro, busco novio, lo merecemos. Mira. Sí, pero ya debe de haber pasado la primera vez que uno de los dos se encuentre, es que el problema es la primera vez, tú, Filip. Sí. Ya después ya, ya se hace costumbre, ya, ya, y ahora trae otro, ahora trae otra, ahora, X. Pero la primera, te pasa hasta con el novio que mandaste a volar, ya no lo soporto, no lo quiero, me harta, no quiero saber nada de él, lo ves con otra, lo primero que te fijas, si está mejor que tú. Bueno, con el Fernández sigue doliendo. Sí. Pues fue, fue una relación difícil, fue, fue lo más importante que he tenido, hermanos. Imagínense cómo andaremos. Bueno, ya vamos a platicar. Oigan, es bonita, pues vamos a hablar de Lupita Martínez, que ya saben que ella actualmente tiene su canal de YouTube, se llama Historia en Historia, y, pero bueno, yo me acuerdo de Lupita Martínez hace mucho tiempo, y no le estoy diciendo vieja, ni mucho menos, simple y sencillamente, porque en mis mejores años me encantaba comprar revistas de espectáculos, me fascinaba hermanitas, no tenía ni para tragar, pero yo veía cómo compraba la teleguía, la TV y novelas, la estrellas, ¿te acuerdas de la revista Estrellas? Con Felipe. Me acuerdo de notitas musicales. Notitas musicales también y todo, y me acuerdo que encontrabas columnas de chismes, ¿no? Y aparecía muy seguido el nombre de Lupita Martínez. Entonces yo no sabía quién era, yo pensaba que era pues alguien más que escribían en esta, principalmente teleguía, ¿no? Y ahí fue donde empecé a oír de ella. Ya después me enteré más porque, o ya la conocí como era físicamente a través de los videos, porque trabajó un tiempo con Flor Rubio, ¿no? Con su cuñada. Yo a quien conocí muy bien, muy bien, muy bien fue a Rafa Martínez, el hermano de Lupita. Rafa Martínez, que también es hijo del dueño de teleguía, que después, acuérdate que Rafa hizo mi guía. Ajá. Era algo similar al proyecto teleguía con otro nombre, y funcionó bastante bien. Que de hecho ahí fue donde yo también conocí a Bere Ortiz, que ahora anda a la Bere ahí también, en este reporteando y con su canal de YouTube. Ahí conocí a Bere, entre mucha gente más. Bueno, entonces con Rafa, pues yo trabajé con él muchos años. Siempre fue un tipazo. No puedo decir absolutamente nada malo de Rafa Martínez. Nada malo. O sea, siempre fue un tipazo. Pero a su hermana, pues no, no, no la conocía, ¿no? No sabía, les digo, hasta que salió con Flor Rubio y a supe quién era. Bueno, después ya ella se separó. Se hablaba de problemas entre Flor y ella, que yo no sé si excitan o no existan. Yo creo que los deben ser los problemas normales que hay entre cuñadas, entre familias y ya sabes, ¿no? Bueno, pero ella empezó a trabajar en este programa, en este canal de YouTube y le ha ido muy bien con Claudia de casa. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Resulta con que de repente esta semana sale una publicación en TV Notas donde dicen, ¿se acuerdan de la legendaria revista Teleguía? O sea, yo pensé que iban a hablar, no sé, lo que, quién heredó la revista, el nombre o, o qué se perdió cuando terminó la revista. Yo pensé que era alrededor de eso y la empecé a leer la nota. Y resulta que no, que estaban hablando de, de la creación de Teleguía como para mencionar al papá de Rafa Martínez y de, de Lupita, ¿no? Y a decir que toda la familia de, de, de Lupita Martínez estaba muy preocupada, todo esto contado por la amiga de la amiga de la amiga, ¿no? Que estaban muy preocupados que porque Lupita Martínez estaba muy metida en el chupe, en el alcohol, que ya, que ya se había perdido en el alcohol tu fila, que ya no dejaba la borrachera, que cada vez se ponía peor, y ya es, y que, que, que ella tiene a sus hijos y yo, yo ni sabía que tiene un hijo en Canadá que vive allá con su esposa. Hasta pusieron la foto porque ella fue a visitar en Navidad a su hijo a Canadá, ¿no? Y a su, a su, a su nuera. Y ponen la foto y dicen, vean en la foto lo incómoda que se ve la nuera de tener ahí a la suegra que es bien chupirul. Ay tú, Philip, ves una foto normal donde los tres están sonriendo y ya, o sea, yo, yo, yo nunca vi que estuviera la señora con su carota la nuera o que Lupita se viera borracha con los ojos como raros. Nunca vi nada de eso, ¿no? Lo que sí he visto constantemente justo en sus redes sociales, fotos como esta, que porque le encanta el vino, Philip. Ah, bueno, te puede gustar el vino, pero no precisamente te embriagas, ¿no? Te tomas una, una copita. No, el vino te embriagas, te puede embriagar bien rápido, ay, yo me embriagué un día con dos botellas de vino que nos echamos una amiga y yo salimos bien hasta atrás. O sea, sí, pero me refiero, o sea, el hecho de que te guste el vino no quiere decir que tengas un problema de alcoholismo. Exacto. Una copita al día y mira, te la llevas muy tranquilo. Y es que hay gente que así le enseñaron desde chiquillos. sí, que tienen que tomarse su, bueno, en Francia, por ejemplo, vas a comer y en la mesa, una mesa de familia normal, hay vino, hay quesos, hay no sé qué, y de todo tiene que comer. Bueno, se acostumbra a comer la gente de eso. Es normal, ¿no? Pero hay, hay de que me gusta o acompaño mis comidas o acompaño esto o después de la comida, me echo un vinito o me echo un tequilito, me echo lo que sea, andar de alcohólico te por ocho y ya es desfiguroso. Es muy diferente. Pero bueno, ¿en qué me embarraron a mí? En que en la nota, que fíjense qué, qué cosa más rara, la TV Notas nunca me menciona, ni a Philip, ni a mí, ni al programa. Nunca. Si damos una exclusiva, le dan el crédito a otra persona o no ponen crédito o se saltan o en las redes sociales y se dice tal cosa. Nunca mencionan. Ah, pues ahora sí me mencionaron. Y entonces dijeron, mencionaron los, los distintos personajes con los que dicen que Lupita Martínez ha tenido problemas por el alcoholismo que padece. Ah, vámonos. Y dicen que entre la gente con la que se ha peleado Lupita es conmigo. Entonces, yo no iba a decir nada de esto porque yo pensé que iba a pasar como, nadie lo pela, yo no lo peleé. Dije, todo inventado se ve. Pero ha crecido el chisme y ha tenido que salir Lupita a aclarar cosas, lo cual se me hace muy desagradable. O sea, que aclares verdades, qué bueno, está bien, pero que tengas que aclarar mentiras, a ver quién me cree, eso no está padre, Filipa, ni para ella, ni para nadie. Entonces, primero, señores de TV Notas, quien haya escrito esa nota, yo Jorge Carvajal nunca he tenido un problema con Lupita Martínez. Nunca. Quiero decir que yo con quien tuve problemas hace muchos años fue con Claudia de Casa, con Lupita Martínez, pues a veces ella no ha estado de acuerdo en lo que yo digo, lo que tú dices, Filip, lo han llegado a comentar en su programa y tienen todo el derecho. Sí, claro. ¿No? Mientras no te ofendan, mientras no, no te denigren ni nada, que Lupita no lo hace, pueden decir lo que quieran, no pasa nada. Yo también he comentado cosas que no me han parecido o que me han parecido divertidas o que me han parecido diferentes o lo que sea y no pasa nada. Eso no es tener problemas. Yo nunca he tenido problemas con Lupita. Con Claudia, ahí sí, les voy a decir qué fue lo que pasó. Yo ni siquiera sé si a estas alturas Claudia de Casa se acuerda de esa situación o sabe que era yo el personaje con el que tuvo el pleito. Pero bueno, sucedió. Se debe de acordar perfecto de que sucedió esto. Imagínense hace cuánto tiempo fue hermanitas que Sergio Andrade todavía estaba en la cárcel. Uy, bueno, ya más de 20, ¿no? Cuánto años? Sí, 20 años. lo que pasó fue que yo me enteré que ella, Claudia de Casa había ido a Brasil a ver a Sergio Andrade porque lo estaba entrevistando. Iba a ser creo que un libro, no me acuerdo ya bien la historia, pero andaba muy metida en el tema. Entonces yo decido buscar a Claudia y para que me dé una entrevista. Claudia me da la entrevista. Para los que dicen que yo de dónde salí, de dónde trabajo, les estoy contando esta historia de hace más de 20 años. Ok. Hello. Bueno. Claudia me da la entrevista en su casa. Ok. Y vamos dos personas hasta su casa que vivía creo que por Coyoacán. Y entonces ya de la entrevista hablamos de Sergio Andrade, hablamos de Gloria Trevi, hablamos de todo el caso, ¿no? Y nos dio la verdad que muy buena nota, muy buena información. Yo me voy con el material, Filip, y resulta que lo que decido, era tan buena la declaración, es que yo decido primero ofrecérselas a TV y novelas en aquel momento, que no me acuerdo ni siquiera ya quién era el director, pero se lo ofrezco con, me declaró Claudia esto, esto, esto de Sergio, esto, esto, esto de Gloria, ¿no? Y ya una vez que saliera la revista, iba ya a vender a televisión, a cualquier programa, las declaraciones ya en video, ¿no? Eso era. Bueno. En TV y novelas a mí, ya ni siquiera me pedían el testigo, ¿qué es el testigo? Justo el video, el audio, donde tienes la declaración de tu entrevistado, ¿no? Para que la, el medio sepa que no lo estás inventando, a mí ya no me pedían nada de eso, o sea, a mí solamente, sí me pedían que lo guardara siempre en mis entrevistas y todo, por cualquier cosa, pero si yo les decía, dijo esto, ya sin problema me lo creían. Entonces, cuando yo ofrezco esto, me dicen que sí, armo la nota, redacto todo, 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 tal cual, y va a salir a la publicada. Lo mando, lo publican, el siguiente lunes en portada hermanitas, ¿no? Y se hace en aquel momento un escándalo con las declaraciones, ¿no? Entonces, resulta con que todo estaba normal hasta el momento en que me hablan de la revista para decirme que hay una broncota por la entrevista que yo vendí. Y yo digo, ¿qué pasó? Pues acaba de hablar Claudia de casa que todos son mentiras, que no sabe de dónde sacaron, que va a demandar que no sé qué y que no sé qué y que no sé qué. Y entonces yo digo, pero si ella me dio esas declaraciones. No, 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 pues estaba enfurecida, ya gritó, ya hizo, ya deshizo y todo, y este, y así. Entonces, ¿tienes la entrevista? Sí, sí la tengo, pero en aquel momento hermanita, no era como ahora que hay, te la mando, te mando el link, ahí chécala. O sea, tenía en un cassette chiquitito que solamente lo podía ver en mi teléfono, en mi cámara, perdón, en mi cámara grandotota, una Canon que yo tenía, este, no había el iPad, o sea, lo más la computadora y la cámara, ¿no? Dije, pero sí lo tengo. Bueno, pues resulta que me citan un sábado, Philip, sábado, en las oficinas de TV y novelas, que porque iban a estar los abogados de la empresa, los abogados de Claudia, y pues yo de tarugo, a resolver, a comprobar, y me dijeron, y pues si no, no dijo eso, la demanda va a ir contra ti, no contra nosotros, y pues te vas a tener que defender tú. Dije, pues sí, pues mi modo, vamos. entonces lo que hice en los días previos al sábado ese, pues editar todo lo que había dicho para no llevar el caser largotote con toda la entrevista largota, entonces ya saqué todas las partes que salieron publicadas, que eran idénticas, y ahí voy con mi camarota, mi computadora, las dos personas que habíamos ido a la entrevista fuimos ahí a Televisa, y ahí estábamos esperando, Philip, ¿no? yo la verdad que no tenía ni nervios, ni miedo, ni nada, porque tenía claro cómo es el papel, pero ya sabes que cuando la gente se enfurece, bueno, puede decir lo que sea en tu cara, ya lo hemos comprobado, eso y eso ya me lo sé, bueno, pues que nos hacen pasar a la oficina, a ver si no, una mesota grandota, y que lleguen los abogados de Televisa, y ya estábamos ahí, me empezaron a preguntar, y tienen, sí, sí, pues yo con mi camarota ahí en la mesa, y en eso que llega Claudia de casa, pero llegó sola, y llegó en una actitud así, ya sabes, enojadísima, y entonces entró y dijo, ¿quién fue quien publicó eso? Y entonces todos me voltearon a ver, yo, ¿cómo te atreviste a mentir de esa manera? Mis abogados van a ir en contra tuya, y no sé qué, entonces le dije, a ver señora, primero siéntese, siéntese, ahorita hablamos, ya sabemos que vino eso, ahorita hablamos, y se sentó, entonces ya empezaron a hablar los abogados, y el director de ese momento, y todo, y empezaron a decir, pues el tema de que, pues la revista que la tenían ahí, ¿qué es lo que usted considera que fue falso, que se inventó, y que esta parte de no sé qué, creo que era lo de que si se enamoró de Sergio, o una cosa así, no me acuerdo bien, ¿para qué te digo? Pero esto, 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 no, yo nunca he dicho esto, y así. Y entonces, ¿qué sigue? Porque la revista ya está circulando, ¿no? Ya toda la semana estuvo circulando, pues ya les dije, o me piden una disculpa pública, o demando, y tú, tú, tú tienes la culpa, y tú, no sé qué, y así me decía, ¿no? Ay, hermanita, pues hasta el momento en que ya les dije, a ver, mire señora, ya me conocen, siempre, siempre he sido igual, y dije, mire señora, si usted quiere demandar, lo puede hacer en este momento, si demanda la revista, bueno, pues la revista sabrá cómo se defiende, si me demanda a mí, yo sabré cómo me defiendo, nada más le voy a dar un adelanto, aquí, en esta camarota, tengo sus declaraciones, y como usted dice que no lo dijo, vamos a hacer una cosa, usted vaya leyendo la revista, y yo le voy corriendo el cassette, y usted me dice que no coincide, ¿le parece? Vamos, órale, señores, pónganse listos, y ustedes también lean la revista, ahí les va, y que pongo el cassette. Ántale. Pues era idéntico, era idéntico, que se para, Claudia, bien enojada, y que me dice, voy a cerrar las, las, ¿cómo decía? Las agencillas, esas de información, como la tuya, yo me encargaré de cerrarlas, te lo aseguro. Ay, le dije, pues haga lo que quiera, pero ella no va a poder demandar, adiós señora, y que se ve bien enojada, tú, tú. A ver, voy a creer que no te acuerdas de lo que dijiste. No, pues puede ser que se te fueron las cabras, y, o algo que, que no querías que saliera, y se te fue y salió, pues ni modo, pero ese fue mi pleito con Claudia de casa, y desde esa vez, nunca más la volví a ver, nunca más supe de ella, hasta que apareció con Lupita Martínez, y nunca he tenido comunicación con ella, y cuando ha hablado Claudia de mí, la mayoría de veces me odia, ¿por qué? Pues me imagino que por eso, ¿no? Porque, ni uno la hay, no hay nada, eso no me importa, pero a lo que voy, que en realidad, yo con Lupita nunca he tenido problema, bueno, ahora, algo muy importante, hermanita, yo creo que, cuando alguien está metido, en el tema del alcoholismo, o la drogadicción, pues da ciertos síntomas, ¿no, Filip? Siempre, siempre. Más cuando estás en el rollo público, hermanitas, ¿no? Digo, y no le vamos a hacer al tarugo, ¿en dónde empezamos a hablar de las borracheras de Gustavo Adolfo Infante? Bueno, aquí, Jorgito, aquí, y aparte de todo, no fue de gratis, y tampoco fue porque, ay, como nos cae mal el señor, entonces hay que empezar a tirarle, no, es porque el señor hacía sus en vivos, no sé si lo sigue haciendo, pero hacía sus en vivos, y los hacía borracho, estaba en su programa de YouTube, en la mañana, y salía brindando, o salía con la copa a un lado. Salía según con un refresco. Ajá. Pero la whisky, porque empezaba, hola, ¿qué tal? bueno, pues ya me voy, yo voy al minuto. Ay, no, el minuto señor, no la friegue, como que el refresco venía contaminado. Luego, acuérdate, Filip, que justo en ese tiempo, que andaba bien pedocles, empezó a hincharse, no a engordar, a hincharse, o sea, físicamente también te afecta, cuando estás ya en la comida, es fuerte, te afecta, porque te empiezas a hinchar, 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 y que él decía, me dijeron en la empresa que tengo que adelgazar, no señor, no tiene que adelgazar, tiene que dejar de tomar, ¿no? después acuérdate que tuvo el pleito con las compañeras ahí en pleno programa, fue en esa época donde andaba de pedo, que les gritó, y hoy le hizo a Ana María Alvarado y a Joana, ¿me acuerdas? en esa época, o en esos momentos en los que tampoco tiene tanto, tendrá un año, dos años, no sé, en ese momento en el que andaba de pedo, Gustavo Adolfo Infante, fue también cuando me habló para amenazarme, donde surgió el huevo esculero, ah, pues fue en esa época, de hecho, cuando me habló, pueden oír el audio, no se escucha en sus cinco sentidos. Sí, pero lo único que decía, iba así, fue el único que dijo, repetí, 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 o sea, tomado. Pues resulta, hermanitas, con que te dan, te dan muestras de que, de que algo no está bien, hay algo que está fallando en ellos, ¿no? Y la, y Gustavo Adolfo dio esas muestras. Hemos visto a un Pablo Montero en la misma situación, hemos visto un potrillo, bueno, te das cuenta, yo por lo menos, no, no veo diario el programa de Lupita Martínez, pero cuando me sale, cuando lo veo, normal, está normal, practicando, ¿no? Y trata de mediar, y es como ahí, la que, la que cuando andan ya muy enfurecidos, los baja, y así, una gente que está borracha, una gente que es alcohólica, por supuesto que no podría mediar, al contrario, haría más pleito ahí, ¿no? Entonces, yo sinceramente, no creo esa historia, no la creo, sí, 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 dice Lupita que a ella le gusta el vinito, y se echa sus vinitos, y que ha habido ocasiones que ha salido borracha de alguna fiesta, alguna cena, como puede salir cualquiera, que tampoco es delito, ¿no? Y tampoco es para darnos golpes de pecho, no tienen nada de malo, pero de salir, Briago, de una fiesta, de vez en cuando, a salir alcoholizado, mañana, tarde y noche, todos los días, es muy diferente, bueno. Claro. Hasta ahí, ya todos vamos entendidos, cómo está la situación, pero lo que me llamó la atención, hermanitas, y que no se vale, ay, perdón, ay, es que yo aquí, creo que sí se los he dicho, y por lo menos lo hemos tratado de hacer así siempre, porque así me gusta, alguien nos puede caer muy bien, o alguien nos puede caer muy mal, pero siempre tratamos de ser objetivos, cuando tenemos que hablar algo mal de alguien, pues qué pena, lo tenemos que hablar mal, pero si le tenemos que decir las cosas buenas, también las decimos, hermanitas, no es que alguien me cae mal, y diario lo voy a atacar con lo peor, aquí no, aquí no, aquí no nos dedicamos a eso, ejemplo, y pueden ver los videos, cuando hablamos del tema Verónica Castro, ¿con qué empezamos, Filip? Reconociendo su carrera, reconociendo el talento, reconociendo su belleza, su trayectoria, porque esa es una realidad, malo que yo me dedicara a decir, a esta señora horrenda, que no ha hecho nada en la vida, no, 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 hay que ser honestos, hay que ser objetivos, y una cosa es que haya hecho algo mal, o que consideramos que está mal, y otra que la señora no valga, o que el señor de enfrente no valga, del mismo Gustavo, cuando ha dado una exclusiva, ahora sí, dio una exclusiva de esto, ayer mismo, terminó el conde, le dimos su crédito, porque él la dio, le fallaron las fechas, sí, pues la dio, no, entonces las cosas como tienen que ser, y cuando la ha cagado, pues la cagas, y creo que ahora la vuelve a cagar, él tiene problemas, no sé por qué, con Claudia de casa, y con Lupita Martínez, no sé por qué, no sé de dónde empezó, en nada, ¿no? Claudia lo llama algo así como, el qué, el pequeño, el pequeño de las exclusivas, le dice, el pequeño, y esta Lupita, el chiquito, o algo así, ¿no? Algo así le dice, bueno, pero, de ahí, a que ya no la bajes a Lupita, de ser una alcohólica, y digas cosas que de verdad, no te quedan a ti, hay una gran diferencia, fíjense todo lo que dijo, Gustavo Adolfo Infante, dice, déjenme les cuento, que me pasaron una información, de una señora, de una borrachita, que se llama Guadalupe Martínez, Guadalupe Martínez, su papá, era el director de Teleguía, y su hermano, que quedó como director de Teleguía, siempre ha sido como de medio pelo, así como un reporterillo, de medio pelo, refiriéndose, entiendo, a Rafa Martínez, perdóname, Rafa fue director, que ahorita no está, a lo mejor en su mejor momento, pero sabía dirigir muy bien, las revistas que hacía, que no, no, no se pase de listo, bueno, dice, entonces, nunca ha figurado en nada, en todos los trabajos, que ha tenido, pues la han despedido, porque es absolutamente nadie, lo mismo dijo Gustavo Adolfo, infante de Angélica Palacios, ¿te acuerdas? Que de cerca de Angélica, la habían corrido de todos lados, y Angélica le dijo, demuéstrame, de dónde me han corrido, a ver, que no, que no quieras estar, o que decidan ambas partes, que no es conveniente que estés, eso no es correrte, eso es tomar decisiones, muy válidas, pero bueno, él, él, muy este, preocupado, porque corren a los demás, ¿verdad? Después dice, eh, y se lo han corrido de todos lados, a las han despedido, porque es absolutamente nadie, y salió una nota en TV Notas, yo no entiendo, por qué TV Notas, ocupa su espacio, para hablar de una persona, que no tiene importancia, desde mi punto de vista, pues yo tampoco entendí, si TV Notas toma tiempo, para hablar de Lupita Martínez, no entiendo, por qué él toma tiempo, en sus, en sus programas, para hablar de Lupita, no, no es ilógico, incongruencia, pero yo, yo cuando voy, ya vengo, o sea, hello, bueno, después dice, este, y qué bien, me habían dicho, que era, que era bien peda, bien borracha, eso ya me lo habían dicho, y si se nota, porque luego dice, cada estupidez, ay, pero se achuve los videos, en los que has participado, y tú sí, Gustavo Adolfo Infante, tú sí, bien pedo, vergüenza, te había de dar, dice, pues uno, estando borracho, dice, tanta tarugada, como esa señora, el mejor ejemplo, ni modo, después dice, este, y me pasaron así, un, un cachito, de lo que estaba diciendo, entonces, una de sus compañeras, queriéndola ayudar, dice, bueno, cuando salimos, Lupita y yo, pues como yo no tomo, yo manejo, para que ella pueda chupar, tranquila, Aurora Valle diciendo, yo manejo, para que se vaya, hasta las trancas esta, o sea, ayúdale, este, mándenle el teléfono, de doble A, en serio. Ah, Jorjito, te acuerdas, cuántos en vivo, llegó a ser Gustavo Adolfo, y, y que la gente le decía, no manejes, estás tomado, tengo chofer, decía Gustavo Adolfo, ¿no? Pero siempre decía, que él no estaba tomado, pues decía, pero tú lo ya se hablaba, no, pero aunque lo oías, aunque le pasaban los videos, aunque lo que quieras, él decía, que no estaba tomado, que todo era envidia, de la gente. Bueno, cuando fue a decir, que se había muerto, don Pedro Infante, en el, en el, no estaba, en el velorio de Vicente Fernández, bien pedo, no estaba, en el velorio de Andrés García, que dijo también, se murió Pedro Infante, y acaba de llegar Edith González, o sea, ustedes se acuerdan de eso, hermanitas, que no fue invento de nadie, fue una realidad, pero ya se le olvidó a Pancha, bueno, después dice, en serio, es una enfermedad grave, dice, progresiva y mortal, ya está grande la señora, ya no tiene edad, me recuerda un poco, ¿se acuerdan de la guayaba y la tostada? así ya viejitas, quedan bien pedas, pues así es esta también, fíjate que acaba de decir algo bien importante, Gustavo, que se le ha olvidado hermanita, efectivamente, Gustavo Adolfo Infante, el alcoholismo, es una enfermedad, es una enfermedad, que si puede ser mortal, pero que crees, Gustavo Adolfo Infante, que es importante, que te acuerdes, esta enfermedad, llamada alcoholismo, la tienes tú, y esta enfermedad, llamada alcoholismo, no se cura, Gustavo Adolfo Infante, esta enfermedad, en cualquier momento, te puede volver a dar, por eso existe, el solo por hoy, y es una peladez, que tú le estés diciendo, a la señora, como si fuera, la más deporocha del mundo, la más desfigurosa, y la que tiene una enfermedad, que la va a llevar a la tumba, eso no se vale Gustavo, ve lo tuyo, ve tu cola, luego ve la de los demás, no está padre. Orjito, o sea, una persona, que tiene una enfermedad, grave, porque si lo es el alcoholismo, como te burlas, de otra persona, que sabes, que también la padece, ayúdala, o sea, en lugar de, en lugar, digo, en caso de que la señora, la tuviera, que tampoco me consta, si en verdad, la señora padece de esta enfermedad, pero en caso de que así fuera, oye, yo creo que le tiendes la mano, yo estoy en este problema, a mí me ha pasado, yo estoy padeciendo lo mismo. O pones tu ejemplo, yo, si es que la señora, está con un tema, no creo que esté tan grave, como era el mío, yo sí hacía esto, yo sí me atrevía a esto, yo sí me vi así, yo sí esto, y yo lo que recomendaría, sería esto, ¿no? Creo que es lo que haría una persona objetiva, pero este nomás es por joder, y le vale gorro, Filibe, aunque tenga la cola más cagada que todos, le vale gorro, y eso no está padre, hermanitas. Bueno, después dice, las tres que salen ahí, me parecen la guayaba y la tostada, pero bueno, pobrecitas, es una enfermedad, y saben que es lo peor, que no lo acepta, eso es lo más cabrón, que no aceptan una enfermedad, ah, pero si a Chu, hola, hola Gustavo Adolfo Infante, ¿cómo estás? Todo eso se atrevía a decir este señor, teniendo la cola que tiene, teniendo tantos videos bien briago, todo eso se atrevía a decir de una señora que se llama Lupita Martínez, y que además no le consta, ese es el periodista de las exclusivas hermanitas, ese es. Imagínate cuando, cuando se encuentra una persona que al día de hoy está en este estado que está alcoholizado, las burlas, las humillaciones, las palabras o la manera en la que se refiere a ellos, porque como él, qué bueno, ya lo superó, suponiendo que ya lo haya superado, como en este momento, él no está tomando, pues felicidades Gustavo, qué buena onda, y así como tú, seguramente quien se lo proponga también lo puede lograr y lo puede conseguir, pero con palabras y con declaraciones como las que tú haces, ayudas poco o no ayudas en nada a las personas que padecen este tipo de enfermedad, creo yo que ahí tienes que ser mucho, mucho, muy consciente de eso y ser muy empático, porque es algo que tú ya viviste y que lo viviste de cerca, muy de cerca y que todos o la gran mayoría fuimos testigos al ver tus programas y tus en vivo en estado de ebriedad y no se vale que porque otra persona dicen que tiene el mismo problema, te burles y te refieras a ella de esa manera siendo mujer y tú siendo un caballero, no se vale, no está bien, no tiene por qué hacerlo, pues bueno, yo no sé por qué o cuál es el odio, cuál es el problema, cuál es el rencor. Puedes tener un tema, pero ese es punto y aparte y tienes un tema con ellas personal, profesional, del tipo que sea, lo hablas con ellas o lo expones para que se enteren por lo menos por qué no las quieres, pero nada más atacar por atacar. Ahora, no se nos olvide que según la versión de Gustavo Adolfo Infante que no la dudó, es que se colocó un chip con el que me imagino yo como que da repulsión el alcohol, como que te da asquito y no quieres tomar y entonces es por eso que dejó de tomar. Ok, qué bueno que existe eso, qué bueno que le funcionó, qué bueno que se lo pudiera poner todo mundo que tiene un problema de ese tipo y que les funcionara bien. Pero si se va a burlar Gustavo Adolfo Infante de lo que él llama la guayaba y la tostada, ¿por qué no se quita el chip y demuestra que tiene los pantalones para no volver a tomar en su vida? Eso es tener pantalones, Filip. Bueno, ahí está la misma Yolanda Andrade, hermanitas, que cuántos años ya tiene sin meterse nada. Y Yolanda Andrade me ha dicho a mí, esto es solo por hoy, no sé si mañana caiga, yo espero que no, pero no sé si mañana voy a caer. Yolanda Andrade, después de tantos años y que no se tuvo que poner un chip, sabe que podría recaer en cualquier momento, Filip. Y como ella, mucha gente. Julio César Chávez, el mismo. Rafa Maya. Y así podemos hacer una lista enorme. No se vale burlarse de enfermedades, hermanitas. En primer lugar. Y en segundo lugar, mucho menos hacerlo contra una mujer o dos mujeres o tres mujeres, cuando ni siquiera estás seguro de lo que se está diciendo. Así que, tache, muy mal, y todo el apoyo para Lupita Martínez, para Claudia Dicasa y para Aurora Valle, que no se merecen que las traten de esta manera, por un chismarajo, por una tontería y por un atarugado. Así que vamos a leer sus mensajes, hermanita. Ay, no, no, no. Dice Miriam García, no se quita esa enfermedad, es tremendo. Sí, es, tienes toda la, la gente, la, la gente que ha caído. Mi respeto, Fili, porque debe de ser espantoso quitarte esa, esa necesidad de alcohol o de droga. Debe ser espantoso. Marisela González dice, eso es alcoholismo, Gigi. Ese enano se hace tontejo y con salsa, hermanos. Así es, hermanitas. Cuando, cuando tú no tienes ese problema y ves que otra persona toma, dices, es que no entiendo, no entiendo cómo, para qué tomas, o sea, qué te ganas con estar tomando, pero cuando tú ya viviste, ya recorriste ese camino, ya viviste eso, sabes de lo que se trata y te encuentras a otra persona que también lo hace, la jalas, le das la mano, le ayudas, oye, hermano, hermana, mira, yo, de acuerdo a mi experiencia, te ofrezco esto, te puedo llevar acá, pero no lo tumbas, no lo jodes, y lo que está aquí haciendo este señor es, como yo ya la hice, como yo ya me curé, como yo ya nunca más voy a tomar la vida. Como yo te doy un ejemplo, me friego a eso. Exacto, y es lo que no se vale. Angie Juárez dice, le dio roña al Gus, porque está bien, están bien empoderadas en el YouTube, las de Historia en Historia, están rompiéndola y con todo. Exacto, hermanita, ya sabes, ahora sí que las malditas envidias. Dice Olga Nelly Santoscoy Larreguil, dice Lupita Martínez, es millonaria, niña bien de toda la vida, le gusta, y se puede dar la buena vida. Muy, muy su gusto, qué bueno que tenga lana, qué bueno, lo que haga, Philip, si trabaja mucho, si trabaja poco, si se toma vacaciones, si se echa sus alcoholes, cuando se le da la gana, muy su vida, muy su dinero, muy su tiempo, muy ella, ¿a ti qué te importa? Sí, pero no puedes denigrar a una mujer así, porque sí, bueno, ni a un hombre. Mónica Gutiérrez dice, es lo que, dice, es lo que él es, solo un alcohólico en abstinencia, y no uno en rehabilitación. Por eso les digo, hermanitas, que le quiten el chip, y que demuestre que tiene los pantalones, para no volver a tomar una gota de alcohol, en toda su vida. Quiero ver, eso es tener pantalones, Philip. Y ni siquiera porque se trata de este señor, que la verdad, tú digo, no, 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 no es precisamente nuestro ejemplo a seguir, pero tampoco se le desea que caiga, o que recaiga en el mismo alcoholismo, porque es una enfermedad terrible, y lo sufre él, y lo sufre la familia, ni siquiera tratándose de él, se le desea. pero si te vas a, no te atrever a hablar de esa manera, orale, demuestra, demuestra, porque, ah, que, ah, mira, que a gusto, así, ponme el chip, y ya mañana hablo pestes de todos los que toman, y me burlo de todos los que toman, o de todos los que se drogan, ah, que a gusto, no, señores, así no es, bendito sea Dios, que él puede ponerse un chip, que yo no sé si es barato, o lo ponen a X personas, no lo sé, lo bendito que él se lo pudo poner, eso no le da derecho, a burlarse de nadie, aunque Lupita, o Claudia, o quien sea, o Juanita Pérez, tuvieran problemas de alcohol, no le da derecho, punto. Le di a paredes, dice, Lupita es más joven que Tabata, sí, esto sí, claro, dice, Sofía Morquecho, Gustavo tiene complejo de espejo, siempre habla de todo lo malo de los demás, y lo peor es que se espanta, ojalá algún día lo supere, ojalá, que vaya el psicólogo hermanito, Novi Fuentes, dice, el Comar le dijo a la olla, si parecía huevo cartoon, del personaje de los borrachitos, salud, salud, oye, sí, Jorge, toquenlo, o sea, y Dali, Rodríguez, dice, Jorge, cuando salió el tema de Verónica Castro, y de Parra, en tu programa, Claudia, habló súper bien, de tu trabajo periodístico, Ay, gracias hermanita, la verdad es que no lo sé, no lo sabía, pero independientemente, puede hablar bien, puede hablar mal, le pueden gustar cosas, no le pueden gustar cosas, y eso no va a cambiar mi manera de pensar, sobre este tema, o sea, hay situaciones que no debemos rebasar, y hay personajes, o personas, a quienes debemos respetar, simplemente por lo que están pasando, o en este caso, porque son mujeres, y son mujeres trabajadoras, nos pueden caer bien, o nos pueden caer mal, nos puede gustar su trabajo, no, pero de que son mujeres, y son trabajadoras, eso, mis respetos, y eso se les reconoce. Ahora, si no te cae, no las soportas, no las puedes ni ver, las alucinas, también se vale, pero entonces no hablas de ellas, ni bien ni mal. No hablas de ellas, ni las ven, ni nada, ni las van a afectar, ni tú te vas a afectar, al contrario, santa paz, ¿no? ahora las, pero eso sí, para fregar, estás bueno, dice Sherin Galletas, dice, cuando dijo la palabra borrachita, a la tachuela se le pegó la boca, con la oreja humilde, que es lo que le falta, lena, humildad. ay, hermanita, ustedes son peor que una, oigan, hermanitas, pues ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias por haber estado, gracias, Filip. Al contrario, Jorgito, muchísimas gracias, y gracias a todas, y a todos ustedes, que nos hicieron el favor, hoy de conectarse con nosotros, a través de nuestro canal, de productora sesenta y nueve, les agradecemos muchísimo, si nos regalan cuantos, nos conectamos hoy, se los vamos a agradecer, mira, más de veintiséis, oye, casi veintisiete mil personas, y yo. Muchas gracias, hermanitas, gracias. Haberse conectado con nosotros, oigan, hoy en la noche los espero, en nuestra transmisión, en vivo, a las nueve treinta de la noche, en el canal del Filip, ahí les voy a platicar, ay, Jorgito, una de cosas, mira, vamos a hacer un poco, del recuento, de todas estas situaciones, por las que han pasado, sobre todo cantantes, de el regional mexicano, porque hoy, justamente, pues, acaba de suceder también, hace, bueno, de hecho, fue el día de ayer, una, una pérdida más, en este mundo, de los, de regional mexicano, entonces, vamos a hablar un poquito, de todo esto, y créanme que todo, desde el primer, del primerito, hasta el último, llevan algo en común, todos tienen algo en común, y lo vamos a saber, en un ratito, ahí en el canal del Filip, ojalá me puedan acompañar, por lo pronto, muchísimas gracias, bonita tarde, y buen provecho. Gracias hermanita, les mando besitos, cuídense mucho, y esto fue, En Shock, Shock, gracias hermanas, con salsa, gracias, bravo, servís a refrescos, Ricardo, Ricardo, rosa salvaje, rosa salvaje, rosa salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana, ay tú Leopoldina, ya vamos, vámonos, y, díaz, ha, y, ha, ha, ha. reo, Gracias por ver el video.